¡Hola! Vamos a seguir haciendo tontunicas medievales, y ya digo, ojalá hubiera tenido piedra caliza para hacer a lo mejor edificios de piedra como se ve aquí, porque yo supongo que estas estructuras se podrán hacer en el propio juego. Si no, tal vez... ¿Esta hoja de ruta es nueva? No, espera, creo que ya la vimos. Vamos a hacer cosas que teníamos cosas pendientes... Ah, y todavía tengo la voz un poquitín tomada. Pero bueno, hoy seguramente mañana, aunque sea Día de Reyes, puedo hacer un ratico de esto. Pero es que ya, como ya digo, a partir de la segunda semana de enero, seguramente deje esta partida a medio. De todas formas, esta partida se suponía que iba a ser de prueba. Pero estoy haciendo cosas bastante ambiciosas por ver si puedo y a dónde vas tú. ¿Quién sabe? A cazar. ¿Todavía os mandé a cazar? Estábamos en invierno. No construí el mapa de la región, que lo he dicho ya varias veces, que lo quería construir también, para poder explorar otras zonas o ver qué se puede hacer con esto. Tal vez sería hora de hacerlo. Y luego, mi meta para hoy es irnos bajo tierra o a la montaña. Por lo menos, terminar de cavar el paso este entre la montaña y el edificio. Y posiblemente poder dejar, por si quiero expandir el edificio este más todavía en altura, hacer un balcón aquí fuera también lateral, para conectar pasillo con una puerta por aquí. Nos vienen a invadir los lobos. Por motivos. Pero espero que no sean hostiles de por sí. Guay. Así que eso es lo que tenemos que hacer. En efecto, gastar más madera que no tenemos. Que por cierto, no tenemos madera. Tenemos cosas a medio de construir aún con la madera y tenemos que terminar todo el vallao. Quiero hacer el vallao, quiero hacer el bajo tierra, quiero hacer muchas cosas. Y luego no haré ninguna. Así que en lugar de eso vamos a ver cómo está la cacería. Tú tienes hambre, pero ¿significa eso que has cazado o que te has rendido a mitad? ¿Qué teníamos por aquí? Al final puse tres ciervos más a cazar, o dos ciervos más a cazar. Debería ser una cantidad razonable para pasar el invierno. Porque los conejos corren que se la espera y no podíamos. Aunque acabo de ver que hay unas cuantas vallas por aquí salvajes. Que podríamos haber estado recolectando también. Por tener comida. Por tener algo. Máxima producción dentro de cuatro días. Pero ya veremos si eso es verdad o mentira. Pues supongo que tienen que dar 50 de madera y solo me dieron 25. A lo que íbamos. Muchas cosas que hacer, por Dios. ¿Y hace frío? Y eso es malo. Hoja de cartografía, ¿cómo se llame? Mesa de cartografía, incluso. Y voy a tener que volver a hacer la mesa de investigación. Básicamente tengo que ampliar mi biblioteca. Y a lo mejor mandar la religión esta a la porra. Que le den a la religión. Aunque seguramente por eso no se me han revelado todavía. ¿Dónde están mis cosas? Puesto de costura también lo tengo que hacer, aunque ya para este invierno no va. Estoy haciendo todas las cosas. Cuando necesitamos cosas para el verano. Se terminó el verano. Cuando hicimos cosas para el invierno no las hice. Ahora puedo hacer el puesto de costura cuando ya se vaya a acabar el invierno. ¿Por qué no? Aunque aún queda bastante invierno. ¿Dónde está? Un momento, a lo mejor no tengo investigada. ¿Tengo investigada cartografía? ¿Dónde está esta mesa de cartografía? A ver si lo adivino. Necesita madera. No, no es en ninguno de estos puestos especiales. ¿Estoy ciego? O a lo mejor es que está en otro sitio. La mesa de cartografía, por algún motivo, es un mueble genérico. Uh, es grande. Aquí no cabe, aunque técnicamente me dejan construirlo, pero mejor no. ¿Dónde construimos una mesa de cartografía? Si se puede saber. Luego la puedo mover de sitio, pero... Y me hace falta un puñado de madera. La voy a poner aquí dentro. No sé. También es curioso porque parece que no hace falta ningún acceso desde ningún lado lateral, ni posterior, ni nada. No aparecen como estas cosas, una flecha que te dice desde qué lado hay que reservar. Estoy ligeramente delante del panel de recursos, o sea que sí. A lo mejor... Sería mejor que en Goy Medieval estuviéramos ahí en este lado, pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No pienso abandonar hasta que no haga el muro. Vamos, el muro lo voy a construir, claro, clarísimamente. Antes que sea... Estoy continuando la partida esta solamente porque quiero ver mi muro estúpido construido, que realmente no vale para tanto. Es necesario. Vale. Como siempre, me hace falta madera. ¿Qué opináis de seguir deforestando? La deforestación es buena. ¿Ha funcionado o sí? Y hablemos de comida de nuevo. Vale, tenemos comida en crudo. Que puede o puede que no estén almacenando en los sitios indicados, el auto guardando como siempre en los peores momentos. Ah, un comerciante. Sí, creo que al último le ignoré. Pero mira, puede que a este... A lo mejor hasta hable con él. ¿Dónde gentes quedamos que tenía? ¿Mobile? O Gerbega también, que está a dormir, Gerbaga. Luego hablamos con vosotros. Cuando se haga de día y tal. En algún momento ahora que me saben ponerle puertas al muro. Ya lo sé. En principio iba a poner una puerta en la fortaleza porque va a ser la zona más fácilmente defendible. Pero el acceso, una vez que no tengamos los laterales incompletos, va a ser un poco más complicado. Digo, joder, han puesto el turbos, que es de noche. Vale. En cuanto se despierte el primero, hablamos con el mercader a ver qué tiene. Pero la verdad es que tampoco tenían muchas cosas interesantes por ahora. Ya digo, ¿puedo poner puerta aquí, aquí y o aquí? ¿Y esto qué en el suelo qué es? Un arbusto. Gerbaga, ¿dónde está el comerciante? ¿Puedes hacerme el favor de negociar con él a ver qué tiene? Así en un momento. Porque ya digo, rezar, quien quiera rezar. Un foso va a ser mucho. Aunque podríamos poner trampas ahí fuera porque se pueden construir trampas. Un foso va a ser demasiado. Además, no sé si podemos ponerle agua de alguna manera. Bonito emblema. Tienes libros que los vendes a precio de sobrasada. Tengo ladrillos de caliza que no estoy usando, pero ya digo, tengo que empezar a crearlos y a utilizarlos, o sea que no. Tengo... ¿Tenemos lingotes de hierro? ¿Desde cuándo? ¿He puesto a fundir algo en la fundición? Luego tengo que poner a fundir... No he puesto a la fundición a hacer nada, pero claro, tampoco tengo hierro sin que sean lingotes. Tengo un lingote de oro. ¿Se lo hemos podido robar a los que nos atacaron o algo así? Estaría como recursos en el suelo y no me he dado cuenta. Tenemos un lingote de oro. Esto que todavía no sabemos para qué sirve, los componentes mecánicos, puede que ni siquiera se pueda hacer nada con ellos todavía. Hasta una futura expansión del juego. No me jodas, tenéis mesas de investigación y cosas vosotros. Oh. No me hace falta de más. Me estáis estafando muy fuerte. Pero vale. Tenemos un sombrero de paja que esto... Da resistencia al calor y todo eso. Imaginaba que habría gorros que podríamos hacer que también nos darían resistencia al calor o al frío. Y por eso la gente todavía se quejaba un poquillo del frío. La verdad es que no necesito nada de vosotros, tío. Que os den. Estoy bien como estoy. Tenían cosas interesantes, pero... Somos mayormente autosuficientes. Si tuvieras madera, otro gallo cantaría, pero... ¿Cómo han metido la mesa directamente construida en una mula? Yo qué sé. Sobre todo porque es todo grande. Es la que voy a poner aquí, aunque sigue sin gustarme en nada. Como tengo repartido el piso inferior. Tengo que buscar mesas más pequeñas que queden un poco mejor en los espacios que tenemos porque estos pilares nos jodieron toda la distribución tan grande que lo hice para poder poner cosas dentro. Mi gozo en un pozo. Si lo hubiera hecho más pequeño seguramente no hubiera necesitado pilares y hubiera podido meter cosas más grandes. Pero ya. También podríamos plantearnos eventualmente poner escamas de verdad a la gente. Pero mientras estén indecentemente felices a dormir en las peores camas del mundo, también te voy a decir. Lo del atuendo, podríamos crearle un atuendo nuevo. Ya que hay gente que lleva vestida. Porque algunos vinieron, yo qué sé, escapando de la justicia o no sé qué y venían con atuendos de mierda. Veas estos dos. Creo que sale Usa y Seguar. ¿Podríamos hacerles un atuendo nuevo? ¿Tenemos la tecnología? De hecho, estamos creando supuestamente ropa invernal, pero como estamos aquí fuera, trabajamos al 45% de la capacidad, o sea, ni de coña. Se ve el 45%, vale, no estoy en medio. Estoy ligeramente en medio, pero no muy en medio. Mientras los recursos estén encima mío, me da igual. A lo mejor no me hubiera hecho falta poner pilares y con vigas de refuerzo se podría haber puesto ya, pero... El problema son las escaleras entonces. Están un poquito en medio también, molestándome a dónde podrían ir vigas de refuerzo. No sé cómo lo podría haber hecho, a lo mejor no hubiera hecho falta, pero... Mira, esto funciona. Así se va a quedar. También, no vi la vigas de refuerzo cuando construí el primer piso, que eso también es un problema. Estamos mejorando la puntería con gente que no tenía mucha puntería, eso es bueno, porque la voy a necesitar. Si quiero que mi defensa sea solamente a base de camperismo máximo. ¿Cómo vamos de coger madera? Porque ahora mismo es mi prioridad, aparte de comida, que es lo que iba a haber visto antes. Si la estáis almacenando en mi super almacén, super mega guay. Y en principio puede que sí. Esto tiene la lista de instrucciones, ¿verdad? Vale. Creo que han actualizado el juego, ya no aparece la advertencia. Aquí en la mesa. Como hace 4 o 5 días que no hacemos nada de esto, pues mira, ha dado tiempo a que actualicen cosas. Cojonudo. Porque era un poco molesto que siempre estuviera la mesa así, ah, no hay nada para cortar aquí. Otra cosa que tengo que hacer muy importante, tengo que librarme de este trozo. De almena, porque no es de esquina, y tenía que haber puesto uno de esquina. Y ya digo, voy a ampliar esta zona ligeramente y empezar a... Si no tenemos nada que hacer, pero ahora mismo mi prioridad sería que cortarais árboles, voy a tener que empezar a cavar. Quiero hacer un acceso a la parte baja de la montaña y a la parte elevada de la montaña. Se le ocurrió la costilla rota a la otra, no me ha vuelto a decir nada, o sea que supongo que sí. Supongamos que sí. Oye, ¿dejé las camas aquí metidas al final? No, las quité. Vale. Podría haberlas dejado honestamente, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Eh, esto... Seguramente voy a empezar a cavar un nivel más profundo del nivel en el que ya estoy. Porque así no tengo que poner yo palos de madera o lo que sea aquí arriba. Siempre estaremos... No al descubierto de los medios. O sea que excavemos un nivel inferior todavía, que es lo peor que puede pasar. En principio... Solamente un poquito. Eh, las escalas tienen que llegar hasta aquí, o sea que por lo menos hasta aquí. Vamos a cavar el agujero este misterioso... Ya digo, en principio no sirve para nada. Excepto que luego va a conectar con la montaña. Y ya digo, lo iré haciendo poco a poco porque no quiero que la gente gaste demasiado tiempo tontamente en eso. Y no sé si eso va a afectar, por cierto, a mis cimientos... Bah... ¿Qué es lo peor que puede pasar? También... Adam, deja de rezar. Tenemos los horarios puestos, que aquí solamente se trabaja, que aquí no se reza. ¿Qué hora es? Las doce ya no es hora de rezar. Vale, no. Se ha pasado el tiempo de trabajo obligatorio. Aún así... Es hora de que cortéis árboles. Y lo sabes. Necesitamos terminar la super mega muralla. Y este invierno no vamos a poder terminar la muralla. O sea que hoy la muralla no creo que vaya a ser. Es un proyecto que requiere demasiada, demasiada madera. Mientras tengamos una zona defendible cojonuda, como es esto aquí... Siempre que no aparezcan los enemigos por atrás, que ya digo que es una posibilidad que existe... Deberíamos estar medianamente defendidos. El árbol parece que, pese a todo, puede que esté creciendo. Por recortar la parte esta de aquí atrás. Por conseguir madera rápido. Mira, se van los lobicos. Vale, pensemos. Mi acceso va a llegar por aquí. Vamos a hacer un pasillo también por aquí. Que conecte eventualmente con la parte esta. Ya veremos exactamente cómo lo hago, pero... Y lo más importante es que me gustaría buscar recursos aquí bajo tierra. No sé si puedo distinguir... Aparentemente sí puedo distinguir las cosas bajo tierra. Hay una beta de hierro aquí. No sabía que podía distinguir bajo tierra los recursos. Aunque no visualmente. Si paso el ratón... Si llego hasta aquí, bajo tierra... Tenemos hierro. Que me gustaría tener hierro, evidentemente. Aunque creo que en el nivel en el que estoy cavando ahora mismo, ¿sabes? No hay nada, 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 nada. Solamente arcilla. Y un poco de caliza por aquí. ¡Eh! Sí que tienen el color ligeramente distinto, ¿no? No, son las nubes. Estoy viendo las nubes y me están confundiendo. Pero aquí hay una beta de hierro. Va a ser... Y carbón. Va a ser mucho cavar. Pero... Esta zona de aquí... Básicamente me interesa por motivos. Ahora... Esto no lo voy a hacer. Esto que acabo de hacer no lo voy a hacer. Porque aquí no tenemos ni soportes ni nada. Si todo es como debería... Aunque estemos muy bajo tierra... Esto debería hundirse sobre mi cabeza, seguro. Así que tendremos que ir picando poco a poco. No sé seguro si funciona así. En Ringworld funciona así. Puedes cavar en la montaña. Pero como no tengas soportes por ahí... Se te hunde la montaña en la cabeza. Y la has liado forever. Así que saber que tengo que llegar más o menos por esta zona a picar. Pero sin prisa. ¿Dónde está el...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos oro! Y carbón y hierro. Todo más o menos por esta zona. Dejo eso marcado para saber dónde está. Evidentemente no lo van a poder cavar en este momento. Porque no hay acceso por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado. Pero pronto. Ahora, también te voy a decir. No vamos a picar a este nivel. Vamos a picar en el nivel inferior, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Queremos ir hacia abajo. Todas estas órdenes son mentira. A partir de aquí voy a empezar a picar hacia abajo. Ahora que lo pienso. Podemos picar tres huecos para poder poner unas escaleras. Pero esta va a ser la idea. Este es el nivel donde de verdad voy a picar. Aún así parece que tenemos oro por aquí. ¿Me gustaría algo más cercano? ¿Sería super guay? Un segundo, no. ¿Es otro nivel más abajo todavía? ¿Es otro nivel más abajo todavía? Creo que lo he medido bien. Creo. Este es el nivel de todas formas. Creo que aún así estaba mirando donde no era. Tenemos sal, que no me interesa mucho. Un poco de caliza. Honestamente ya no estoy ni en la montaña. Podríamos hacer una salida aquí. Están empezando a acabar. Tío, este nivel es el peor nivel. Tenemos un poco de sal, un poco de piedra, un poco de oro. Pero todo el hierro que había en el nivel superior no está en este nivel. Me parece que aún así sí que voy a tener que ir buscando en niveles superiores. Tenemos la tecnología para hacer los soportes de la mina. Los soportes pueden ser soportes de madera perfectamente y o dejar un pilar en medio y ya está. Que yo sepa no hay soportes específicos para las minas. Es simplemente tener las mismas precauciones. No hacer salas muy grandes porque se le hunde el techo en la cabeza. Y si haces estas muy grandes, poner que yo sepa, no sé si funciona así cuando es roca. Pero voy a suponer que sí. Es igual que si fuera un edificio. Tiene que tener estabilidad, supongo, el suelo. Si dejamos las cosas huecas, puede o puede que no se nos caigan en la cabeza. No lo sé seguro, pero no me quiero superarriesgar porque en Ringworld sí que ha muerto gente para mí... Derribándose de media montaña en la cabeza. Porque no he cavado donde tenía que cavar. Vale, este nivel es asqueroso. Vamos a tener que cavar ligeramente más arriba. Si quiero conseguir recursos, que la verdad es que sí. Es lo que quiero. Esto será la conexión con el túnel. Luego ya veremos por aquí. Voy a tener que empezar a cavar un poco más arriba. De hecho, teníamos recursos aquí al descubierto. El frío extremo endureció el suelo, arruinando las cosechas. Las cosechas sabía que estaban perdidas. Los árboles se quebraron, los pájaros murieron de frío y los ríos se congelaron. Es vital para los colonos abrigarse y calentar los dormitorios para evitar el frío obeso de la muerte. Mis dormitorios no están bien calientes. Entonces, voy a tener que construir, por suerte, cuesta madera y arcilla. Construir las calefacciones para cada una de las habitaciones. Problema. Alternativamente, hay una opción más barata, que es derribar todas las camas de todos los aldeanos de la casa, mansión, que hemos hecho. Y, porque sus habitaciones están en el as, volver a la cueva, poner camas en la cueva y poner una calefacción de estas en la cueva. Eso debería evitar que se mueran de frío. A ver, o poner ventanas aquí dentro. A ver, un momento, un momento, un momento. ¿A qué temperatura? Tenemos menos tres grados en las habitaciones, que honestamente no está tan mal. Podría ser peor. Y aquí pusimos una puerta, lo cual fue un golpe de genio, porque mira. La montaña, por algún motivo, tiene 0,1 grados. Ni frío ni calor. Braseros para todos es una opción más para el futuro. El problema es que ha venido el ataque de frío por la noche. No tengo las camas necesarias. Para hacer esto. Vamos a reubicar. Esto aquí. Y si cuela, cuela. Deberían morir asfixiados ahí, porque no tienen ningún tipo de ventilación. Pero quemada. Y vamos a reubicar sus camas, que por suerte no hay que derribarlas y ya está. Aquí dentro. Y si tenéis que dormir juntitos, dormir juntitos. Me da igual. Y esto va a tener que ser la máxima prioridad. Le da a copiar. Fallo mío. Necesito reubicar. Porque si no, puede que la cama se quede aquí. Hay gente que va a venir a dormir aquí arriba y seguramente se vaya a morir. De frío, porque el frío debería empezar a bajar en breves. Dos personas tienen que dormir juntas. Queráis o no. Creo que no me dejan, porque tiene que haber espacio entre cama y cama, que sí. No, sí que me dejan. La he debido poner mal antes. Aunque puede o puede que no. No sé si he movido todas las camas o me he saltado una. Necesito que esto sea la prioridad. Trabajos. Mierda. Tenemos reposar como más importante para todo el mundo. Luego lo vuelvo a poner en su nivel adecuado. Necesito que todo el mundo sea transportista. Por un momento. Oda, cultivo, no deberían... Deberían transportar esto rápidamente. Hay que dormir en una cueva. Sí, sí. O sea... Lo siento mucho, pero es mentira. Disfrutando de ocio. Y qué hostias... Que son las 10 de la noche, por Dios. Priorizar demolición. No, quiero priorizar moverlo de sitio. Alguien está... Porque es muy probable que esta noche al final vayan a acabar durmiendo en las camas estas. Como si lo viera. Porque van a dar las 11. Y es cuando tienen puesto que se vayan a dormir. Y van a irse a dormir y no van a mover las camas. Ni el brasero. Menos 4 grados, menos 8 grados. Antes de mañana tienen que estar las camas movías. Este invierno lo pasamos en la cueva. Además así caváis el túnel. Que teníamos puesto para acabar. Eh, mira. Conseguimos algo de madera, gracias a Dios. Están terminando de construir cosas. Según lo digo, justo el primer escalón no lo van a construir. ¿Y la mesa? Me gustaría ver... La mesa está en proyecto. No es 6 de 90. No tenemos madera para ello ni de coña. Pero está empezado. Ahora, vamos a perder todas las cosechas. Vamos a perder todo, 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 todo. Por favor, mirad. Sé que hoy no vais a hacer ni el huevo. Iros a dormir. Vais a ser súper infelices. O vais a congelar vivos. Los aldeanos tienen demasiado frío. Pero el juego me ha avisado en el peor momento. Yo ya pensé en trasladarnos a la cueva este invierno. Pero tenía que haberlo... Tenía que haberlo hecho antes. Eh, perdón. Estáis todos sobando. Eh, me gustaría ver... El estado de la gente. Eh, están conscientes en principio todavía. Bueno, están conscientes dormidos de alguna manera, pero... Están bien. Solo tienen algo de frío. Podría ser peor. Ahora, chicos. ¿Quién quiere irse a dormir a la cueva? Rápido. A partir de mañana... Sin falta, eh. Quiero ver que me movéis las cosas de mover. Pero antes se van a rezar. A menos 33 grados. Que no está nevando, pero vamos, porque ya no... Y las habitaciones están a menos... No, por el día las habitaciones están decente. Menos 3, menos 7 grados. Menos 5 grados. Esta habitación, por algún motivo, solamente está a 0 grados. Es cojonuda esta habitación. Pero... La cueva, señores. La cueva. Hay que irse a vivir a la cueva. ¿En normal o difícil ya estarían muertos? No lo sé. No he jugado en normal o difícil. He jugado solamente esto en fácil. Ahora, me han puesto el evento... Porque los eventos que ocurren al azar me lo han puesto en el primer momento. Cuando todo el mundo se iba a ir a dormir. O sea, para no poder reaccionar de ninguna manera prácticamente. Hombre, tenemos ropa de invierno todos. Que a lo mejor se hubiera empezado en normal. No hubiéramos empezado con ella. Aunque puedo crearla y estoy creándola. O sea, ¿qué ropa tenemos? Ah, una cosa. Que me he dado cuenta. Se quejan dos de que tienen ropa fea. Y sin embargo tenemos ropa invernal aquí que no está usando nadie. ¿Sabes por qué va a ser? Acabo de pensar. Porque cuando tienen esto así es porque se lo he puesto yo manualmente. En lugar de dejar que cojan las cosas ellos solos. Y la gente que tiene ropa fea estoy seguro que van a ser estos tres. Que tienen la ropa equipada automáticamente. O sea, manualmente, aunque yo no recuerdo haberse la puesto. Va a ocurrir un problema. Que les voy a decir que se lo quiten. Y se van a morir de frío porque van a estar en pelota picada en la calle. Me da igual. Así, no os quejáis. ¿Tenemos ropa mejor? Coger ropa mejor. Y yo cuando te he puesto esto habiendo arcos. Vale. Y ahora tengo que fijarme dónde está todo el mundo para decir. Esto se puede coger porque a lo mejor sí que era la mejor ropa que podías tener. Pero ya que se le equipen manualmente ellos. Y por Dios, moverme las camas de sitio. ¿Dónde hay más gente que le dé obligado a desnudarse en contra de su voluntad? Ah, bueno. Esta lanza la podemos mandar a la mierda, por favor. Tenemos arcos seguro ya. Pon equipate un arco. Eeeeh... 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 Jo, tío. ¿Cómo has metido el arco dentro de la pared? Espero que puedan cogerlo ahí. Y ahora el problema es que no sé... Si alguien ha dejado más cosas en el suelo, cuesta un poco verlo. El gorro ese seguramente era lo mejor que te podías poner. Pero es que si se ponen las cosas... Si yo se las digo que se las equipen obligatoriamente, como seguramente hice el primer día... Luego, si hay ropa mejor, no se la cambian. Aunque tengan puesto en sus cosas que se cambian la ropa. ¿Ves? Ya se la he equipado. Pero seguramente a tu endofeo. Tú eres tonto. A lo mejor luego coge algo mejor. De hecho, parece que lo está haciendo ya. Tío, pues ¿qué te gusta? Tampoco tenemos aquí más modistos para hacer nada mejor, ¿sabes? Que jica con el atuendo. Pues ya es culpa suya. Ahora ya yo no los estoy obligando a que se equiparan nada. Ahora, me gustaría que te equiparas un arco. Porque tenemos puesto que te equipes arco. Pero bueno, la gente está vistiéndose. Salvo Mabail, que es más chula que nadie. Y ha dicho, yo aquí voy con cero ropa. Y aún así digo que el atuendo es feo. Ahora. Esto no va a ser algo de frío. Va a ser bastante frío. Si no te pones nada y tenemos ropa. Aquí está la ropa. Además, tenemos una que es bastante, es ideal. Es... Es ideal. Del toque que te mueres. Así que nada de quejarse. Hablemos de madera. Parece que tenemos algo de madera de nuevo. 52. Maravilloso. Sigue estando ligeramente detrás mío. Estoy en medio de algo donde quiera o no. No voy a mover de sitio. Ahí se va a quedar. Ahora, ¿cómo va el proyecto de mover las camas de sitio, por favor? Ya habéis tenido tiempo para vuestra actividad religiosa y vuestras cosas. Y las camas veo que siguen en su sitio. Salvo la cocinera, todos los demás deberíais tener de prioridad transporte. De máxima prioridad. Ah, mierda. No tenemos ninguna minería de uno. Tenemos poda, pero no hay nada que podar. Tenemos que... Algunos árboles se han muerto aquí dentro. No sé si aguantarán. A ver si aguantan y los podemos talar mejor la primavera. Camas, señores, camas. Ah, lo siguiente que decía que iba a hacer... Va a ser... Voy a hacer ahí para conectar el puente. Luego lo que haré será picar esto y ya está. Está a ras del suelo. Lo podemos picar tranquilamente desde la superficie y se acabó la tontería. Esto es roca. Supongo que me da la caliza también. Pero esto me da caliza seguro. Vamos, es caliza pura. Y arcilla. La arcilla... Tenemos arcilla. Creo que no me hace falta arcilla. La tierra me da arcilla. Mientras en la vigilancia de las camas siguen estando todas las camas. Nadie me hace caso. ¿Sabes qué? ¿Puede o puede que no sea trabajo de asistente en lugar de transporte? Luego tengo que volver a cambiar los trabajos cuando superemos esta crisis. Porque transporte es cuando ya está el material en el suelo, pero no está el material en el suelo ahora mismo todavía. Tienen que cogerlo. O desfabricarlo, desmontarlo, lo que sea. ¿Qué necesitamos para hacer esto? ¿Qué necesitamos para hacer esto? No será construcción. ¿A lo mejor es construcción? O sea, que a lo mejor no tendría que haber cambiado mis prioridades. Vamos a dejarlo un poco más porque la verdad es que quiero que transporten cosas. Que teníamos mucha madera por ahí perdida y recursos y todo eso. Estas hierbas no me importaría que las recolectaréis también. Para posibles medicinas. Hace tiempo que no tenemos ningún ataque. Ahora que hemos puesto nuestras defensas más o menos, justo no ha venido a atacarnos nadie. Me falta un arco. Me fastidia un poco tener una persona sin arco. Contando con que aquí no esté el arco. No. Lo único que tiene son aquí tres varas, dos bares y una espada. Nada. Pero bueno, están utilizando el stand de armas, que eso es bueno. No he dicho nada. Teníamos dos personas que de todas formas sí que queríamos que fueran asistentes y transporte. El problema es que he olvidado quiénes eran. ¿Me suena a que Gerbaga? Podría ser una de las personas que queríamos que transportara principalmente cosas. Y seguramente Siguar también. Puede que esto no fuera así. Pero ahora sí lo es. Ya veremos. En este juego pueden ocurrir terremotos. No sé exactamente todo lo que puede ocurrir en este juego. No tengo ni idea. ¿Puedes volver atrás en el tiempo y mirar cómo estaba antes? Sí, pero... También los trabajos puede que vayan cambiando, según pasa el tiempo. La floreciente población de como se llame crece en influencia en la región con cada día que pasa. Semejantes circunstancias sin duda traen a más colonos. Y quizá una atención poco deseable de otros aislamientos. Puede que nos vengan a atacar. Todavía no tengo una vista del mapa del mundo siquiera. Quiero construir la cartografía, pero como siempre pide madera. Por lo tanto, estamos trabajando en ello. Tenemos más influencia y todavía no sabemos ni qué vecinos tenemos en el mapa del mundo. Los que secuestraron a Mabail, creo, originalmente. Pero no me acuerdo cómo se llamaban. Que al final no vinieron a atacarnos. Pero a lo mejor viene más gente, a lo mejor me atacan más. Eso es bueno y a la vez malo, pero a la vez bueno porque tenemos la muralla. Parte de ella. Como el día que descubran que nos pueden atacar por detrás estamos fastidiados. Pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Aún no he decidido qué hacer aquí en la esquina, por cierto. Si hacer una pequeña torre, que me lo estoy planteando todavía, o no. Pero de todas formas será la mitad de tamaño que está. La forja no hemos hecho absolutamente nada con ella. Estamos aquí y podríamos hacer hierro, pero no tengo hierro. O sea, que es tontería. Podríamos intentar fundir un hacha o una espada que teníamos por ahí para conseguir metal. No me corre la mayor prisa en este momento. Aunque también tenemos que buscarle un hogar a todas estas cosas. Como la mampostería, la sastrería y todo el rollo. ¿Con unos heridos? ¿Qué te ha pasado? Se está congelando. Se está congelando. Tiene hipotermia. Lo cual le causa que coge por algún motivo. ¿Sabéis cómo se soluciona eso? Con las camas en su sitio caliente. Han desmontado esto, gracias a Dios. El brasero. Y lo está haciendo Aleusa. Aleusa, ¿qué trabajo tienes tú? Algo de construcción. Es construcción. Mover las camas va a ser construcción. ¿Y sabes cuál es el problema? Que están haciéndome la mesa de esta. Que ahora mismo no es la prioridad. Vuelve a tu cama temporal, pero necesito... Ahora están moviendo las camas. Ahora por fin están moviendo las camas. Justo cuando van a tumbar a una en una cama y no van a poder moverla de ahí. Fallaco. Curarla, pero no la vas a poder curar de hipotermia en una sala que está a menos 3 grados. Y Mabail se ha quedado inconsciente también. Eso es por no hacerme caso. Parte buena que hemos descubierto que es construcción lo de las camas. Así que con un poco de suerte... Se han puesto a cazar. Aleusa, ¿dónde estás yendo? Un momento, Mabail se puso la ropa siquiera o iba todavía desnuda. Como pregunta tonta. No, sí que tiene ropa de invierno, gracias a Dios. Pensaba yo que no. El frío nos va a comer, pero ya digo, no puedo obligarles a que desmonten. Porque no sé si le digo a que desmonten si de verdad lo van a desmontar para el transporte o lo van a romper. Tenemos casi todas las camas ya listas para el transporte. También la hoguera esta. A ver si sois un poco listos y no os ponéis a dormir en la calle porque no tenéis sitio para dormir porque habéis construido las cosas. Adam, contamos contigo para construcción. Empieza a poner esas camas, gracias. Ahora, si no puedes cargar varias de una... Mari se ha quedado inconsciente también. Guay. Seaguar. No, a la zona de reserva no. Espérate, lo estoy haciendo al revés. ¿Puedo mandarles a que lo hagan si lo hago directamente desde el propio lecho que va a quedar al final? Adam está consiguiendo los recursos para construirlo. Adam está haciéndolo, el otro es el que faltaba. También te voy a decir, Mara... ¿Mari? ¿No habías perdido la conciencia? ¿No habías perdido la conciencia? Pensaba que habías perdido la conciencia. ¿Sabes qué? Adam, la primera prioridad. El brasero. Prioriza el brasero. ¿Aleusa está haciendo el brasero? ¿Aleusa no estaba inconsciente? No. Menos mal. Mientras todo el mundo pueda quedar por aquí cerca, por lo menos os podemos tirar a la pira para que entréis en calor rápido si os morís. Me han dicho que pueden venir nuevos colonos, así que es cosa vuestra. Pero por favor, desalojar el edificio. Ahora, que lo haga molar, se va a acostar cuando está todo construido y de repente va a aparecer sin nada en la casa. Cuando se despierte, si es que se despierta a menos 4 grados con 3. Ahora, creo que el brasero debería estar listo. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué temperatura tenemos aquí? Menos 0,5 que... Podría ser peor, ¿no? No os quejéis. Y si construimos esto, hasta lo mejor. Va a estar calentito. Mari... Adam se ha quedado inconsciente, o creo que se ha dormido, mientras construía la cama. ¿Quién se ha quedado inconsciente dónde? Mari, en la cama, por lo menos a menos 6 grados, y aquí a menos 4. ¡Qué fresquito! Mari parece que se ha despertado un momento y luego se ha vuelto a acostar. Y Mabail, ¿qué estás haciendo? Tiene hambre. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás yendo a comer? ¿Cuánta hambre tienes? Que tienes hipotermia. Mira, no me andes con gilipolleces, por favor. Ya comerás mañana. No, ¿sabes qué? No. Prioriza construir el brasero. Me da igual la cama. Primero que entréis en carro, porque si no os vais a morir. Porque dejamos los materiales ahí, pero no lo construimos. Un poquito de garbo. Cuando veas. Sin prisa. Sin prisa. Sin prisa. No, esperaba que esto tardara tanto en hacerse 9 grados aquí dentro. No está mal Mabail, tú eres tonta. Que no vas a comer. Comes mañana, o bueno, son las 4 ya. Ya es mañana, pero aún así. Haz la cama. Que luego dejáis la cama sin hacer, por Dios. Y esto es una vergüenza. Qué mal tenéis el cuarto organizado. Ahora ya, si quieres ir a comer, vas a comer. ¿Y las otras dos se han despertado? La gente... Vale. Trabajos. Cuidado. Reposar lo quité. Reposar, cuando hice el cambio para que la gente moviera las cosas de sitio. No volví a poner reposar en número 1. Reposar tenía que haber sido número 1. Por eso la gente, yo creo, se estaba levantando a hacer el monger. Bueno, no ha pasado nada. Ahora, si de verdad tienen que curarse de las heridas, sí que lo harán. Que sí que tienen que curarse de las heridas la mitad, pero bueno. Puede que sobrevivamos. Esto de rezar al fresco... Tiene que ser una experiencia... Seguramente... Bastante ferviente, pero... No puede ser bueno para la salud y para el resfriado tampoco. ¿Cómo puedo ver cada persona cuánta fe tenía? Creencia religiosa. A tope. Esta ni fu ni fai, sin embargo, reza. Ah, ok. Es una prueba de fe, ¿no? Sí. Sobre todo a ver quién sale vivo y quién no. Casi tenemos camas. Lo importante es que esto está a 9 graditos. Luego ya tendré que poner aquí puertas para que la gente... Para que no se escape el frío cuando ampliemos la... Cuando ampliemos la cueva. Porque esta va a ser la sala de dormir de emergencia para el invierno, me parece a mí. La alternativa es ponerle... Pero ya digo, ¿cuánto hace falta para construir un brasero en cada habitación? Que no piden nada tampoco, ¿sabes? Esperaba yo que pudiera calentar la zona circundante. No veo nunca las cosas. ¿Brasero? De arcilla. 5 de madera también. Ese es el pequeño problema. La madera. ¡Ey! ¿A quién le importa eso? ¿Podemos ver el mapa de la región? Clarísimo. Vale, ¿la zona amarilla qué es? La zona de influencia. Tenemos gente que son bandidos, que son permanentemente hostiles. Tenemos neutrales. Seguramente si comerciamos subimos la relación. O hacemos cosas. Ahora. ¿Podemos explorar? No tenemos noficientes camas. Estamos trabajando en ello, no te preocupes. Hay gente que va a ser hostil siempre. Esto de permanentemente hostil no debería ser así, porque aunque hubiera gente que era súper hostil en Dreamworld, creo que siempre podías poco a poco negociar con ellos y hacer cosas para que no fueran tan hostiles. Aquí me odia todo el mundo. Claro que hay algunos que son bandidos. Tenemos una monarquía. De los aliados de la loba. Los siervos del reino de York, que son una anarquía. Iglesia. De la restitución. ¿Tenemos algún creyente de esos? Posiblemente. Y tenemos caníbales. Maravilloso. Qué buenos vecinos. Ahora. ¿Podemos viajar de una zona a otra? ¿Podemos mandar una caravana? Vale. No funciona igual que en Dreamworld. Tienes que seleccionar la zona y luego enviar una caravana para allá. Supongo que para comerciar y todo eso. No tenemos tanta gente como para permitírnoslo. Pero vale. ¿Las facciones piratas siempre eran hostiles? No me acuerdo. También puede ser que tuviera algún mod que te permitía a lo mejor negociar con todo el mundo. O por lo menos empezar a darle influencia. Porque yo juraría que algunos hostiles los podía hacer neutrales y cosas así. En alguna partida. Pero ya digo. Seguramente fuera con algún mod. Es una posibilidad real. Que existe. Bien. Bueno, señores. Este hace un día más caluroso. 28 grados negativos. Podemos mover las camas de sitio. Excepto la de Maravill, que se está curando. Pero, con un poco de suerte, la migración a la cueva ha funcionado decentemente. Vale. Pues lo que nos queda es cavar. Señores. Quiero que cavéis. Y con estos 300 de madera que tenemos, gastarla definitivamente. Ahora podría ponerles calefacción en sus habitaciones. Y no lo voy a hacer. Ya es demasiado tarde. Bueno, la verdad es que solamente estamos al día 8 de invierno. Pero aún así. Teníamos proyectos en los que queríamos utilizar nuestra madera. Número 1. La biblioteca. Tenemos que ampliar nuestra biblioteca. Hacerla mínimo el doble de grande. Problema grande. Todas las bibliotecas. Todas las estanterías. Las librerías que tenemos aquí. Se pueden mover. Vale. No pasa nada entonces. Plantemos la expansión primero. Y después. Ya ponemos los libracos. Vamos a necesitar al final 3. Puestos de investigación distintos. Así que. ¿Cómo lo hago? Va a tener que ser bastante más grande esta. Y Dios. ¿Qué pasará con el tejado? Porque tendría que derribar. Esta pared. La tendría que derribar. Para hacerlo más grande lateralmente. Ahora. Con hacerlo el doble de grande me caben los 3 puestos de investigación. Y ya está. Añadir pisos en principio no. Pero. Es una posibilidad. Pero en lugar de hacia arriba. Los añadimos hacia abajo. Hacemos un desván. Y ahí almacenamos los libros también. Vale. Mirar. A ver. Plan. Pared de madera. ¿Cómo de ancho es esto? Porque la verdad es que es. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 6, 7. Más luego la pared. La cosa sería venir hasta aquí. Esto está sobrando hace tiempo ya, ¿no? Ahora. No hace falta que pongamos aquí puerta. Pero podríamos. Esto de aquí. Habría que moverlo a esta nueva pared. Y tengo que buscar donde poner también. Otra nueva estantería. Porque seguramente en el desván. Ya que. En estas paredes puedo poner libros también. O lo que sea. Supongamos que aquí pongo una puerta al final también. ¿Esto está centrado? Sí. Puerta de madera. Ahora. Otro par de ventanicas aquí también. Aquí puede ir otro puesto. Y entre medias otro puesto más. ¿No? 1, 2, 3 puestos. Suponiendo que los 3 ocupan 3 de ancho. Que creo que sí. Como sea que no. La hemos fastidiado. Y demoler estas 3 paredes. Y a ver lo que ocurre. Aquí dice 3 y dice 4. Y el tejado. No sé qué va a pasar con él. Voy a tener que crear otro tejado más. O a lo mejor tengo que quitar el tejado. Y volver a construirlo. A lo mejor en lugar de en este. De lado. De arriba. Abajo. Adam. Como siempre. El primero en meterse manos a la obra. El tejado se está derrumbando. Los libros. Los podríamos haber movido antes de derribar eso. ¿Sabes? Como idea. He puesto una puerta aquí. También. Destruir es más divertido de construir. No te voy a llevar la contraria en ese tema. Pero recoger los libros. Por favor. Que falta de respeto. A la cultura. Macho. ¿Cómo se nota que no es esto que los he escrito? Pero que no se entere Mari. También. Suelo de madera. Que siempre ha habido clases. ¡No! Espérate. Tengo que empezar a pensar. ¿Dónde podría poner unas escaleras? Pero ¿sabes qué? No pasa nada. En esta zona puedo poner unas escaleras. Aquí. Y podemos bajar a un posible subterráneo más adelante. Aunque yo creo que a lo mejor con un poco de suerte no me hace falta ni siquiera hacer subterráneo. Puede que sí. Puede que no. Ahora también te voy a decir. Este techo está sirviendo para nada. Cárgatelo también. Porque ya que te has cargado lo otro. Cárgate este. ¿Y con cuánta madera nos quedamos? No. Tenemos 400. Tenemos madera. Por ahora. Por ahora. Segunda parte. Aquí tenemos la entrada al subterráneo. Y quiero conectar a lo mejor si hago un subterráneo aquí. Con la conexión subterránea. Y esta también. Y sin embargo las escaleras van hacia la dirección contraria. No sé cómo hacer una conexión ahí de alguna manera. Por el lateral. Bueno. Estamos gastando madera. Vamos a terminar de gastar toda la madera que tenemos que gastar. Esto. No. No. El de arriba. Va a ser una puerta. Si le doy ya creo que hacen las dos cosas a la vez. No sé si funciona o no. Y hasta aquí teníamos que poner. Esto que dije que lo iba a hacer también el otro día. Y te digo más. Incluso. Uno más. Hasta ahí. Hijo de. No te cargues el techo. Y no ha construido la puerta. A lo mejor si le hubiera dado solamente a la puerta hubiera valido. ¿Dónde? ¿Eso está alineado? Y siempre la tenemos que cagar de alguna forma. Y también vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Porque voy a hacerlo triple. Jervaga se ha quedado inconsciente. A ver si lo adivino. Le han hundido la casa en la cabeza y estaba durmiendo aquí dentro al fresco. No. Pues ¿dónde está? En medio. Tienes ropa. No es de noche todavía. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? Con dolor y sin consciencia. Pero por lo demás. Relativamente feliz. Muy sedienta. Oye, ¿hace cuánto que no... Hacemos alcohol todo el invierno imagino? Ya que no hemos tenido recursos. No hay recursos de nada. Eventualmente nos podremos emborrachar todo lo que queramos. Y seremos más felices por ello. Pero hoy va de cargarnos los tejados. Justo como estaba aquí el pasillo no tenía más soporte para mantenerse el tejado. Maldición. ¿Sabes qué? Esto tiene soporte. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Y no hace falta. Puedo poner un suelo y ya está. Y queda igual que bien. Y ahorro la mitad de los recursos. Que siempre se me olvida ese de pequeño detalle. Ahora, muy importante. Necesitamos una almena de estas que hacen esquina aquí. Para que haga esquina. Y refuerzos. Básicamente quiero ampliar esto en uno para poder poner defensas mirando al otro lado. Aunque no haga falta ahora mismo. Pero puede que sí. El tejado cuando construyamos eso tampoco me importaría. Hoy el progreso va a ser lento. ¿Dónde está? Aquí la viga de madera. Viga de madera. Viga de madera. Viga de madera. Ahora la intentarán construir antes de construir el propio tablero este. Anda, mira. Hay una distancia máxima que pueden tener estas vigas. Tiene sentido. Pero es bastante grande. Pensaba que intentaba llegar hasta el infinito. No me podéis dejar con madera. Porque en cuanto tengo madera la gasto. Y me da igual. No me arrepiento de nada. Espera. Ah, sí. Esta de aquí arriba la he puesto mal. No sé que estoy seleccionando la almena. Vale, gracias. Fuera. El caso es que quiero que quede bonito. Lo demás me da igual. Ah, no se pueden poner esquinas interiores, ¿no? No. Lástima. Estáis todos en la zona calentita, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. ¿Qué más querís? Y si la gente requiere cuidado. Eso está puesto que todo el mundo cuide. O sea que... No quiero quejas. Luego debería poner solamente que la gente que tenga mejor calidad como doctor. Pero ahora mismo cuando todos pueden quedarse inconscientes en cualquier momento. Véase. Tienes un 22% de consciencia. No sé yo. ¿Y el estómago lo tienes bien? Ah, pero es que esto no es lo lleno que está el estómago. Es... Es... La calidad de lo que ha comido. Ganas de vomitar, etc. Quiere hacer un snack de medianoche. No te metas dentro de la estantería de la comida, que está feo. Luego a lo mejor puedo mover... La mesa de cartografía, la biblioteca esta. Cuando volvamos a poner el techo. Hablando de poner el techo. Hasta que no se construya la puerta no puedo poner el techo aquí, pero... Que no se me olvide. Porque si no... Estamos al fresco. Tengo 500 de madera. Podemos empezar a usarlo uno de estos días. Y... Corre un poquito que hace... ¿Cómo puedes andar con tanta pachorra con el frío que hace? Vale que solamente estás consciente un 28%. Puede que esté andando en sueños... Por la noche. De hecho es una posibilidad. Técnicamente pone que está durmiendo. O que va a dormir, a lo mejor. Quiere decir. Aún así supongo que está andando en sueños. Esto no puede ser. Luego pillas hipotermia. No me extraña. Y cierra la puerta que hace fresco. Gracias. Y luego se ha vuelto a acostar y se ha vuelto a levantar. Yo creo que está haciendo algo. Yo lo he estado durmiendo. Estaba andando en sueños. Vale, pues os encontréis con mucho trabajo para hacer esta mañana. Así que arreando. ¿Quién requiere cuidados? Adam. Pues si te curan bien. Si no... Ea. Eso te pasa por ponerte a devonar paredes... Con nuestra investigación. Que no sé si habremos perdido progreso. Esa es otra. Ah, he medido esto mal. No, sí, no. Tengo tres huecos aquí, ¿verdad? Sí, tengo tres huecos. Vamos a ver las... Las bancos de mesa de investigación. Si de verdad ocupan tres... Tres espacios. O me he flipado. Investigación básica, sí. Pues hacerla también porque nos va a hacer falta de nuevo. Y luego la última... No sé cómo se llama porque no la podemos investigar todavía. ¿Vale? Perfecto, pues nada. Investigación tres... Parece grande, pero a lo mejor de ancho solamente es tres. Y si me cabe todo aquí, no hace falta subterráneo y luego ya veremos. También. Debería poner los santuarios en otra parte. Debajo de una de las murallas es una idea. Que por lo menos estén un poquito más refugiados. Ah, no se puede... No se queda centrado, nada. Bueno, sí. Si lo pongo, mira. Si pongo esto aquí. Y esto aquí... De todas formas es... Hay... ¿Cómo se llama esto cuando queda igual de un lado para el otro? Joder. Palabras, ¿cómo funcionan? ¿Me está dando un ataque? ¿Puede? Simétrico. Sí. Simetría. Es una palabra que existe. Creo que me está... Me estoy empezando... Me está dando un ataque o algo y no me estoy dando cuenta. Voy a empezar a babear y... Yo qué sé. Se me había ido la palabra. Es interesante. Pues nada, construirme la super muralla 3000, que literalmente no vale para nada, pero ya digo, queda bonico. Y hablando de bonico, unas cuantas antorchas por aquí para que veamos de noche tampoco pasaban nada. Aunque no es que nos haga super falta, pero... Gastar tontamente madera. ¿No lo habéis entendido? Me gusta gastar tontamente madera. También te voy a decir... Eh... Adam... Tú estás ya bien, ¿no? Constrúyeme esto lo primero, por favor. Cada vez que digo a la gente que haga algo, no es que ya lo va a hacer otro, nada más que excusas, nada más que veo excusas. Pero la puerta sigue sin estar creada porque quiero terminar el techo para que eventualmente volveremos a vivir aquí dentro. Y con camas de verdad posiblemente que tenemos madera, pero no todavía. Definitivamente no todavía. Y cada uno con su propia antorcha de estas personal, va a entrar en calor. Pero no todavía, no nos podemos permitir, no da el presupuesto. Y ya cuando pueda hacer eso, desactivo el tejado, que queda muy feo. El tejado con la raya en medio. Y alguien puede recoger los libros del suelo, macho. Que de verdad os habéis creado una granja. Hablando de... No, todavía queda cuatrocientos y pico de madera. Pensaba que estaría peor de madera. Solamente he talado una pequeña región extra del bosque. Cada vez me estoy metiendo más y más y más, hasta... Hasta que llegue al final. Pues he talado la mitad, prácticamente. No te creas que está tan lejos. El final de la madera. Bien, estamos construyendo la ampliación esta, por favor. La puerta está construida. Techos. Muy bien. El juego entiende que lo que quiero hacer es esto ahora mismo. No, hombre, no. Y esto puede ser un problema. No sé si me lo va a dejar hacer. Podemos hacer un tejado de madera. Ah, no, de mimbre. Ey, utilizando los palos, que tenemos millones. Aislamiento 0,8. La verdad es que da lo mismo heno que mimbre. De madera. Da menos aislamiento todavía. ¿Cómo puedo construir yo esto? Espera. Espérate un momento. No, ya entiendo. Ya entiendo. Si construyo el tejado de heno. En el mismo sitio donde ya está el tejado de heno. Oh. Una insaciable oleada de lobos apareció en imperdunciable, enseñando los dientes. Y con los ojos resplandecientes de ferocidad. No es el momento. Estoy construyendo un tejado, por favor. No le sabía si habían venido buscando comida por puro placer destructivo. Blandeando sus armas y cobijando al ganado. ¿Qué ganado? No tenemos ganadería en este juego todavía y me encantaría tener ganadería. ¿Hay ganadería? Porque si la hay, yo no la he visto. Y cobijando al ganado, los colonos tuvieron que lanzarse y ahuyentarlos. ¿Podríamos ir a la torre a defendernos? Sí, pero antes de eso... ¿Cuántos lobos son? Ocho. Vienen desde lejos. Nos podemos refugiar fácilmente en la torre de todos. La gente que esté... Disponible y no inconsciente. Pero antes que eso. Dejarme descubrir el misterio del tejado. Si le doy a construir el tejado... En el sitio que ya está el tejado construido... ¿Me rellenas el hueco? Creo que voy a tener que derribar todo el tejado. Porque el tejado no comprende. Espera. Si le doy a girar a la Q y a la A para girar, he podido hacer el hueco. También te voy a decir. ¿Y si le ponemos la raya en medio de todas formas? ¿Y construimos una parte de mimbre y el resto de...? Porque palos tengo un montón. 2.200. Quedará muy, 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 muy feo. Siempre lo podemos volver a tirar. Señores, vienen los lobos. Nos vienen a comer. Excepto a Adam. Que espero que no esté fuera de las fronteras. Vamos a refugiarnos a la torre. ¿Qué preferís atacar? ¿Desde el primer piso o desde el segundo piso? Y si os selecciono, mejor que mejor. Hace fresco. Vayamos al piso intermedio. Adam. Adam. Está centro de la frontera. No quiero verte salir de casa, ¿eh? Tú tienes muchas cosas que construir aquí dentro. Y los materiales están aquí dentro. Así que no salgas a ver a los lobos, por favor. Los cuales... No sé dónde están. Por allí vienen. Han formado... El cien pies lobuno. Ya nos están separando, pero aún así... Acojona. Vale, no sé yo si no vamos a tener que ponernos a defender desde la propia muralla. Porque están yendo más hacia la izquierda de lo que me gustaría. O están dando vueltas como sus normales, no lo sé. Puede o puede que no vayan a matar a ese ciervo. A lo mejor no vienen hacia mí. No tienen por qué venir hacia mí. Ahora... No tienen por qué, pero parece que lo están haciendo. Adam, ¿cómo que estás desocupado? Es que no tienes cosas que construir, mamarracho. Si no vienen... No pasa nada. Les voy a echar un ojo, entonces. Eh, perdón. Seguir haciendo lo que os salga de los Weber. Salvo que tengáis que ir a cazar, en cuyo caso no se os ocurra. Voy a echarle un ojo a los lobos, que no me fío. Pero a lo mejor se van... Ahora, este lobo no es de los salvajes. Lo han añadido a su manada, yo creo. Es de otro color. Espera, espera. Oye, nadie tiene por qué pasar por aquí, ¿verdad? Estoy buscando a ver si hay alguna línea amarilla a la zona de peligro. Porque mientras los lobos estén aquí, y yo en mi casita, no pasa nada. Me importa poco. Los aldeanos no están haciendo nada. ¿Por qué? Hay cosas que construir, Adam. Tú eres mi constructor principal, ¿cómo es que no estás haciendo nada? Adam. Recoge los putos libros. Ah, no, por culo. Tú los tiraste, tú los recoges. Pero cosas por construir hay un montón. ¿Cómo que Adam no tiene nada que hacer, precisamente? ¡Ah! No es que no tenga nada que hacer. Es que se ha emparedado vivo. Porque... Es una persona muy inteligente. Y decidió construir la pared desde dentro. En lugar que desde fuera. Adam, cada día me sorprendes más. Lo que pasa es que si yo tiro esta pared, no sé si realmente me sirve para nada. Vamos a tirar esta otra pared. Ahora, ya tienes algo que hacer. De hecho, no puedes hacer nada más. Espero que la integridad no sufra. Ya puedes salir. No hay suelo aquí, porque lo he debido derribar también. Sigue encerrado. Por favor, tío. Construir el suelo de mimbre, aunque no tienes materiales para hacerlo. ¿Alguien tiene que construir el suelo de mimbre? Mabail creo que era la otra que podía construir. Por favor, déjale salir. Te lo habéis encerrado y la coña ya... Está fea. Se marchará dentro de un par de días. Sería mejor no molestarlos o arriesgarse a que alguien se haya herido. Mary Lane. ¿Qué estás haciendo? En cuanto he desviado la vista. Mary. ¿Vas a investigar? No, ya te dejamos salir una temporada. Me parece que se acabó. En principio ven a investigar. Con un poco de suerte no te habrán visto todavía. Aunque si te estás huyendo... ¿Marí? 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 ¿A dónde vas? ¿Por qué estás huyendo hacia los lobos? Tú eres tonta. O sea, no te lo quería decir, pero eres tonta. Ya te manejo yo. ¿Te puedo dejar ya libertad? Porque huir hacia los lobos tampoco es la idea más... ¿Sabes qué pasa? A lo mejor la gente está intentando venir a por este cadáver de aquí. No vayáis a por ese cadáver. Ahí también hay un recurso. Son palos. Porque cuando intentan ir a por ese recurso... Se van a cruzar con los lobos... Y me van a hacer la emboscada padre. Vale, ¿te puedo dejar libertad o...? Todavía no, gracias. Aleusa está cazando. Y tiene que pasar por la zona de los lobos. He pensado que no. He pensado que no. ¿Qué podemos hacer para que la gente no vaya a cazar? Aleusa, no sé si sabes construir. Pero vamos a empezar el proyecto de vamos a subir a la... A la montaña, he pensado. Porque a lo mejor así podemos rodear a los lobos. Y no ir por su zona. Vamos a hacer una escalera... De arcilla aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Ya te estrabajo. No caces. Vamos a poner un acceso aquí rápido a la... Aunque aquí tenemos una rampa, pero me da igual. Un acceso rápido a la montaña en principio. Como ya digo, pondremos barrera. Así que eso no debería ser una... Un punto donde puedan colarse a mi base. Pero no puedo dejar que la gente cace. Porque el tonto que se acerque aquí... El tonto que va a morir. O el tonto que va a guiarlos hacia... Hacia nosotros. Alternativamente... Esos lobos son comida. Y yo tengo cinco arcos. No tengo seis. Porque nadie termina de construir el sexto arco. Yo puse arcos para todos. Y técnicamente han construido arcos. ¿Qué habéis hecho con los arcos que han sobrado? Si están todos construidos... Tendría que sobrar un arco o dos. Y sin embargo, nunca tenemos arcos para todos. Aleusa. ¿Qué tal se te da la carpintería? Puta madre. Construye el arco. Me da igual realmente lo del paso de la montaña. Mientras nadie vea que vaya a cazar ni nada raro... Estamos... Bien. Y casi tenemos construido esta parte. Habéis construido esto sin construir los refuerzos. Vosotros sabréis si se hunde. Es culpa vuestra. Y el suelo. Me da igual. No mires. No juzgues. Pero un poco sí. Si se van los lobos aún podemos coger el cadáver este que mataron los propios lobos. Porque quieras que no es comida gratis... La cual todavía tengo un poco de comida... Pero no la mayor cantidad de comida. Este invierno va a ser duro. Mientras no perdamos la... Conciencia. Bastante es. Creo que Adam se cargó las estanterías al colocar la pared y ya no se pueden volver a crear. Pero aún así... Lo que hace recolocar las cosas es... Es poner recursos para... Reservar recursos. Básicamente los recursos de esto. Dedicarlos a esto. Otro. Pero... Si no se pueden mover deberían construirlos de nuevo. O sea que esto se construye... Se acabará... La estantería se acabará construyendo. Eventualmente. Y nos hace falta porque no tenemos espacio para los libros. No he visto nadie correr hacia aquí arriba. Mari. Mari. No aprendes. No has investigado. Todo lo que tenías que investigar. Mari. 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 Te quité la prioridad de investigación. ¿A que sí? Porque dije... Ya da igual. ¿No? No. No va a dar igual. No va a dar igual. ¿Dónde está? Cultivo. Cosechar. Cocina. Investigación. ¿Que no vas a salir a cazar? Ya sea yo. Me parecía ver a alguien corriendo de blanco ahí por el bosque. Por la nieve. Como los locos. Si es que siempre tiene que haber alguno. Y no sé dónde está el objetivo de esa cacería. Los dos conejos. Dejar de cazar a esos conejos que nos van a buscar una desgracia. Luego los cazaremos. También me estoy planteando. Podemos hacer... Gerbaga. ¿Qué te ha pasado? Hipotermia leve. Un poquito de fresco. Ya lo sé. Pero es que no tenéis que estar aquí. Tenéis que estar en la cueva. Bueno. Estás construyendo. Vale. Luego vamos a la cueva. Oye. ¿Qué tal ha quedado la raya en medio? Luego lo vemos. Y ya desactivo lo de los tejados. Aleusa va a mitad de construir ese arco. También alguien dejó una ropa a un tercio de construirla. Este invierno va a ser duro y sobre todo más largo que nada. Los animales hostiles están abandonando la zona. ¿Por qué estás haciendo? Mabail. ¿Por qué le estás pegando collejas a un árbol? ¿Por qué estás aquí? Siempre hay alguien, macho. Tenemos que enviar... Está cazando... A los lobos. Que se estaban yendo a los lobos. De hecho, te estoy ordenando que te vayas. Y no me estás haciendo caso. Porque a veces no me hacen caso. Los lobos se están yendo y gracias a Dios no se han rebotado. Pero es que... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y por qué? Mabail. Vale. Tú tienes caza. ¿Pero estabas cazando a los lobos cuando ya se estaban yendo? ¿Por qué? No me cabe en la cabeza lo que hace esta gente a veces ni por qué. Tres personas distintas han dicho... ¡Wow! ¡Vamos a ver a los lobos! Sin motivo. Y pronto tendremos el último arco. A ver si podemos... Podríamos haber intentado hacer la emboscada con arcos todo el mundo, pero... Miedito. Eran muchos lobos. Estéis infelices, me da igual. Termina de hacer ese arco y por favor, Adam... Aunque te tenga que despertar a mitad de la noche, te pienso equipar ese arco. Que ya está bien. Esta noche no, pero mañana... ¿Tú no duermes? Mari. Estás muy loca, por favor. Déjalo. Vete a dormir. Ale, Aleusa. Ale, Stays. ¿Qué son la una de la mañana? ¿Qué no son horas? Les obligué a hacer algo, trabajo manual, y han dicho... No comer, no dormir, hasta que termine el trabajo, y ahora están comiendo y durmiendo. Pero de verdad, solo me tocan las locas. Madre mía. Oye, ¿cómo van las escaleras al cielo? Mira, aquí tenemos una rampa. Aquí en este nivel no hace falta. Tenemos acceso a toda la montaña, lo cual quiere decir que podemos empezar a cavar esto de aquí. Podemos volver a poner a cavar estos dos liebres, aunque no tenemos mucha suerte cazando liebres. Son demasiado rápidas para nosotros. Y a las dos de la mañana a dormir, te parece bonito. De verdad. La madre. No se os puede dejar solos. ¡Dios! ¡Qué feo! ¡Es muy feo! Es extremadamente feo, no gracias. Aunque no debería desperdiciar el mimbre que solamente... O sea... La paja, que solamente me quedan 44 y quiero hacer camas en un futuro cercano. Pero es que es muy feo. ¡Eh! Puedo hacer el tejado aquí, por cierto. ¿En la escalera del medio hay que poner un pilar? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿En qué escalera? ¡Ah, aquí! ¡Ah, aquí! Nah, no queda mal. Eh... Bueno, ya... Ya lo derribarán y pondré de... Me falta paja. Pero ya lo haré. Adam, 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 ¿dónde está el arco? ¿Os habéis comido el arco? Aquí está el arco. Equípate el arco, por favor, macho. Que el intentar matar a los lobos a escupitajos no va a funcionar. Si solamente hubiera poner aquí también una almena de estas de esquina interna para terminar así el pasillo este, quedaría hasta bien. Pero bueno, ya he preparado la entrada lateral, lo cual quiere decir que puedo sacrificar esta entrada y poner una ventana aquí, o nada, y unas escaleras para arriba si se diera el caso de que quisiéramos hacer un futuro tercer piso. Lo que pasa es que si hacemos un tercer piso ese sería el último porque no tendría más sitio para poner las escaleras, ya que no las puedo poner aquí de nuevo porque entonces no puedo conectar con el pasillo. Eso lo planteé un poquito mal a lo mejor. Pero bueno, hablando de tejados. La única forma de conseguir paja es plantando hierba. O recortando hierba. Estamos en invierno, no hay hierba. Así que nos hemos quedado sin paja. Para el futuro previsible. Veamos qué tal es el tejado de mimbre si solamente hacemos tejado de mimbre. Con un poco de suerte no será muy feo. En solitario, la raya en medio definitivamente no funciona. En la montaña. ¿Qué pasa en la montaña? ¿Ah? No sé de qué habláis. ¿La escalera en medio hay que poner un pilar? ¿A esta escalera? ¿Para que pueda conectar ahí realmente? No pasa nada. Arreglado. No se ha visto. Vale, ya hemos quitado el feo techo este. Por favor, dime que aún lo puedo arreglar. ¿Cuántos recursos me pides? Ocho. Nada de sobra. Vale, bien. De todas formas no me hubiera dado para hacer esto. Puede que tengamos estructura. No se nos caerá. A ver qué tal es. Pero como honestamente lo que voy a hacer va a ser esto. Me va a dar igual que el techo sea muy feo o no. Lo importante es que me aísle y tal. Pero bueno, la biblioteca está en principio renovada. Nos faltan la mitad de las estanterías. Los libros están la mitad por el suelo. Pero es un comienzo. ¿Por qué nadie...? Adam. Siempre predicáis las cosas más raras. Gracias a Dios. ¿Esta librería? ¿La podemos hacer o no la podemos hacer? ¿Qué pasa con la librería? No, sí que se puede hacer. Me da igual el techo, tío. Hazme esa librería. Aunque mira. Con la nieve... Bueno, con la nieve todos los techos tienen el mismo aspecto, la verdad. Pero puede que no quede mal la historia esta. Puede. Celebremoslo. Ay, tengo que poner sillas de madera también, de verdad. Hablemos de... 20 de paja. Y 40 de madera para cada cama. Catre. Normalito. Tampoco digo que sea muy lujoso, pero algo es algo. Por eso, por haber movido tanto los lechos de heno y todo eso, seguramente, me he quedado con menos paja que na. Sea como fuere, vamos a poner también aquí un par de antorchicas en la segunda entrada de la biblioteca. Tiene dos entradas por algún motivo. Y, como ya digo, en el futuro podemos hacer aquí unas escaleras, en frente de este primer estudio. Es que otro lado no se me ocurre para ponerlo, porque aquí va a haber otro puesto de investigación. Unas escaleras y podemos hacer un subterráneo. Sí hiciera falta, pero en principio no va a hacer falta. Aunque podríamos aprovechar y poner debajo otra cosa. En lugar de biblioteca. Ya veremos. En cuyo caso, a lo mejor puedo poner unas escaleras exteriores. Y que todo el recinto por debajo sea otra cosa. Una segunda entrada al subterráneo. Escaleras por aquí. Que vengan en esta dirección. Pongo aquí la puerta. Subterráneo. Y conectamos el túnel con esto. Y luego ya conectaremos el túnel de esto, de alguna forma, con esto u otro. Pero ya digo, mi forma de movernos bajo tierra como los topos me lo estoy planteando todavía. Cómo hacerlo. Pero ahí tengo una idea, ya que esto no va a estar aquí. Que va a estar aquí. Y a lo mejor lo tengo que mover a algún sitio, a algún recinto un poco más cubierto de los elementos. Pero bueno. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. También, ¿qué tenemos que mover? Tenemos que mover la mampostería. Tenemos que mover el horno. El horno podría convivir perfectamente con la fundición. Que se me ha olvidado que quería girar. Vamos a hacer dos cosas. Reubicar. Justo hasta aquí. Y cuando lo reubiquemos, voy a reubicar el otro horno aquí. Aquí abajo puede ser la fundición. Esas estanterías están definitivamente bugueadas. ¿En serio? Le he dicho que las construya. ¿Tenemos? Tenemos 100 de madera, ¿no? Es una barbaridad. Ya que cada una cuesta 20. O sea, con esto me gasto mi madera prácticamente del todo. Vamos a quitar los techos. Ya están puestos los techos. Sí, tenemos todos los techos construidos. Vamos a cancelarme esto, tío. Es evidente que la librería de pared no funciona. Haberlo derribado ha podido causar alguna cosa extraña. Me vas a copiar las que ya tenemos. Y luego a lo mejor tengo que poner también en alguna... ¿Puedo poner librerías? ¿Por qué puedo poner librerías? Esto no debería poder ser así. ¿Puedo poner librerías? ¿Dónde ya están las estaciones de trabajo? ¿Cómo va a quedar eso? Más feo que nada, seguro. En principio no lo voy a hacer por estética, pero por favor, no. En esta otra pared a lo mejor puedo poner más libros, ya que voy a poner esas escaleras por fuera. En caso de necesitarlo, por ahora nos sobran librerías, pero no durará mucho tiempo. Si tanto respeto a Adam le tienes a la religión esta, como se llame, de los fieles del roble, mueve el ídolo este a la pared, por favor, que esté un poquito más cubierto. Qué falta de respeto. Esto es un sin dios, literal. ¿Cómo va nuestra... excavación? Progresa... adecuadamente. Véase en nada. Eh, tenemos nuevas escaleras. Fantástico. Y solamente hacen dos graditos bajo acero fuera. Vamos al día 10 del invierno y solamente hay 12 días del invierno. Puede que sobrevivamos. Ahora la cosa es... para la primavera. ¿Cómo conseguimos hierba? Plantándola. Estoy plantando cebada para el alcohol. Coles para comer. Árboles para los recursos. Grosella para comer un poquito también para lo otro. Para poder hacer un poquito de alcohol. La hierba creo que costaba más de lo que parecía. Pero voy a necesitarlo. Hierba alta. Ah, no. Destreza necesaria cero. ¿Por qué pensaba que necesitaba mucha destreza? Y además esto produce bastante tiempo. Tengo solamente a una persona que realmente cultiva. Estos son demasiados cultivos por una persona. Tengo un ayudante. No recuerdo quién más podía cultivar. Seaguar. De hecho, te puse a ti como primer cultivador. Y al otro para que se echara más. Que cultivara. Vale, no, no. No está mal. No está mal reparto. Mary Lane, sin embargo, sigue descubriendo todos los misterios de la naturaleza humana. Ey, tenemos estanterías de nuevo. Por fin. Los libros no están tirados en el suelo. Excepto este, claro. Por algún motivo sigue estando ahí. Vale, bien, 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 bien. No hemos avanzado nada en la muralla. Bueno, sí, la he decorado un poquito por aquí porque me gusta a mí. Para poder poner, ya digo, futuras escaleras para un posible tercer piso. Que no va a ser hoy, no va a ser mañana tampoco. Pero que sepáis que a lo mejor puede ser. Es posible que acabe continuando esta partida yo por mi cuenta. Fuera de cámara cuando empecemos con otras cosas en la segunda semana de... La segunda semana de enero. Estos dos siguen sin cazar. Los conejos están... Sin ser cazados. Tenemos un par de ciervos aquí cerca. Sería mucho pedir que intentárais cazarlos. Tenemos acceso a la montaña por aquí. A todos los niveles de la montaña. Deberíamos tardar mucho menos en movernos a cazar. Ya no tendremos que irnos siempre hasta aquí. Como Seaguar. Que no sé a qué ha venido. Para irse a rezar. No sé qué hace Seaguar. Porque el único acceso que teníamos era por este lado. Antiguamente. Así que eso debería aliviar un poquito la situación. Y en primavera... Picar este hierro posiblemente sea una de las cosas que querría hacer. Para poder construir la chimenea que llevo queriendo hacer aquí millones de años. Que me deje de hacer mejores recetas para que la gente esté ligeramente más feliz. Y antes de hecho, he hecho todo menos eso. Bien. Hemos movido esto de sitio. No sería ninguna estupidez mover esto también. Y tener los dos hornos aquí debajo. Mira qué bonito. Tenemos el acceso. Entramos aquí a hornear. Y por aquí debajo... Haré la conexión con el túnel. Y ya está. Fácil. Que el túnel conectará aquí. Que voy a poner... Mampostería en principio. Y no sé qué más. Porque aquí me caben perfectamente dos cosas distintas. Un sótano para mampostería. Otro sótano para X. La sastrería me gustaría que esté encima del suelo. Aquí. ¡Ey! Han movido los... Altares. Increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hemos gastado toda la madera como siempre. Y digo, pues a expandir la muralla. No, no puedo. También debería mover más cerca. O ponerle alguna especie de refugio. Al ahumadero. Aunque parece que al ahumadero le da igual estar fuera con la nieve. No sé por qué. De todas formas, estoy pensando ya en lo que voy a hacer el próximo día. ¿Sabes? Y todavía me queda un rato de esto. No voy a cortar ya. Pero como se está acabando el invierno. Es como, venga ya. No, ya hemos terminado. De nada más lejos. Tenemos todos arcos. La verdad es que quiero que me ataquen. Es lo que me gustaría. Que ocurriera. Sí, pero sobre todo quiero que llegue a la primavera cuanto antes para poder hacer cosas que el invierno nos ha fastidiado. Un montón. Perdón. Ahora. Si yo... Tenemos una cama de más, ¿no? Si voy a demoler una cama... ¿Por qué no está el tiempo avanzando rápido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah. Ok. Durmiendo no quiere decir que estén durmiendo de verdad. Quiere decir que van a dormir. Ah, pero es que... Adam. ¿Qué hacías? Es que la gente se va a hacer cosas al culo del mundo. Y no sé por qué. Quería haber cavado hoy bajo tierra y no ha habido huevos tampoco, pero ya no hay muchas otras cosas que hacer. No tenemos proyectos de construcción ni nada. Vamos a hacer el túnel. Quiero hacer mi túnel. Es que ni lo han empezado casi. También, el último que intentó... ¿Sabes por qué no? Porque no tenemos escaleras puestas. También, el último que intentó cavar el túnel acabó emparedado. Imagino que la gente no tendrá tampoco las mayores... El mayor entusiasmo del mundo por hacerlo. Esto debería conectar con las otras escaleras y debería funcionar. Vamos a seguir cavando. Mi super túnel para ir hacia la montaña sin tener que ir por fuera. Que necesidad había ninguna. Pero lo pienso hacer. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta de que algunos de estos pilares... Tienen nieve encima. Y otros no. ¿Y sabes por qué va a ser? Porque seguramente no tengan suelo construido. Ah, no. Porque están en la parte de dentro del edificio. Pero aún así puede ser que no tengan suelo construido encima. Y por eso se cubren de nieve y por eso hay menos estabilidad. Pero bueno, mientras el edificio no se caiga me da igual. Están intentando cazar a un ciervo que está a tomar por saco. Es que como se mueven tanto... Allá ellos. Lo que no sé es por qué estaba Adam cazando. No debería tener mucha prioridad de cazar. Ahí tenemos la zona de rezar. Fantástico. Vamos a ver qué me pide hacer la puerta reforzada. Ah, no. Esto es puerta con rejilla. Creo que tenía que investigar la puerta reforzada, ¿no? Estaba diciendo de poner la puerta ya aquí en la muralla principal. Creo que tengo que investigarla. Estructuras defensivas. Ah, lingotes de hierro. Y no pocos. La trampa de madera necesita componentes mecánicos. Vale, ya sé para qué necesito los componentes mecánicos. Misterio resuelto. Que alguien termine de... No tenemos recursos para terminar la mesa de investigación básica. Digo, que alguien la termine y ya podemos volver a investigar. Porque lo que estoy investigando ahora mismo con Mari no me sirve de nada. Estoy investigando tecnologías avanzadas cuando todavía estamos en lo básico. Todavía estamos en el nivel 1, digamos. Siempre puedo mandaros a hablar más árboles. ¿Vosotros sabréis? Eh, jeje. Están cavando... Casi. Pronto. Vamos a hacer un metro de la edad media. Porque, ¿por qué no? Ah, y tampoco están cavando aquí porque tampoco llegan. Joder, qué tonto. Vale, es verdad. Escaleras. Muchas escaleras estoy creando, pero demasiadas pocas a la vez. ¿No tenemos arcilla? No tenemos... Es el fin del mundo. No tenemos arcilla. ¿Cómo no podemos tener arcilla? ¡Ah! Siempre teníamos arcilla de sobra. Con todos los subterráneos que hemos hecho. Está súper lejos. Pero coger esa arcilla. Si solamente en cuanto empecemos a cavar, empezaremos a generar más arcilla de la que gastamos. Pero para salir del paso, necesitamos esa arcilla. Vamos a... Ha llegado el momento. Vamos a subir la velocidad, que siempre digo que lo voy a hacer. Y luego nunca lo hago. Pero es que como no me fío nada de ellos, y a veces con razón, todavía estamos en invierno. Pero estamos empezando a cultivar. De hecho, las temperaturas... Oh, Dios mío. Tenemos temperaturas no bajo cero. Se puede vivir. Increíble. Mira todo esto verde. ¿Qué es? No lo entiendo. ¿Qué ven mis ojos? No nieve todos los días. Eh... Comida. No hemos pasado la crisis de la comida. Los cultivos nos van a sacar de la crisis de la comida. Pero... También había unas cuantas grosellas por aquí o algo que coger, ¿no? Que llevarnos a la boca. Porque lo que vienen siendo los conejos es imposible de cazar. Son... Jesucristo. Y esquivan todos mis ataques. Todavía los dos... Llevan todo el invierno marcados estos dos liebres. Para cazarlas. Y no ha habido forma. Fallan lo mismo o más... Que en Ringworld. Que ya fallan muchos disparos en Ringworld. Oh, demasiado verde. Talar árboles, sí. Podemos talar árboles. Tenemos un ciervo aquí cerca. Dejaremos que se aleje... Siento que mi gente... La única forma en la que voy a poder cazar de forma consistente es manejándolo yo manualmente. Y decir... Vamos todos a hacerle una oleada a ese ciervo y que se muera. Todavía tenemos un poquito de carne guardada. No lo voy a hacer. Pero me lo estoy planteando. La tentación cada vez es más fuerte. Oye, ¿qué tal ha quedado el tejado este, por cierto? A ver, no está mal. Pero no es un bol de especial K. Está bien... No sé. Y parece que no. Con la tontería. La cosa avanza. Mi siguiente proyecto, ya digo. Va a ser hacer bajo tierra esto aquí. Y conectar. Sí, no. Como no hago un pelotón de fusilamiento no voy a poder cazar nada. Lo voy a dejar que cacen automáticamente, pero... Es una pérdida de tiempo ahora mismo. Increíble. Y... Voy a... Cuando termine el invierno... Voy a mandarles a cavar por aquí también. Quiero un poquito de hierro. A ver si empezamos a hacer algo con él. Bueno. Última noche. No, aún queda otra noche de invierno. Jotío. No pilléis... No, no los muráis. Sí, puede ser. Pero cada vez hace menos frío. Menos un grado no es nada. La verdad. Seis grados incluso aquí dentro. Hace hasta calor. Comparado. Pero bueno. Hemos sobrevivido básicamente a un intento... Pese a arriesgarme a vender... La piel del gorrino antes de haberlo matado. Hemos sobrevivido a las cuatro estaciones. Qué fácil. Que no sé si influirá... Aunque las temperaturas de menos 30 grados fácil, fácil no es. Siempre hay alguien. Aleusa, ¿qué te tengo dicho de no meterte contra los lobos? ¿Por qué estás cerca de los lobos? ¿Te están rescatando? Suerte has tenido porque pensaba dejarte ahí. No vayas por los lobos. Mi gente es estúpida. ¿Se morirá? Porque se está desangrando ligeramente. Le han mordido la cara. Le han mordido la pierna. Todos los días son una aventura. Digo, hemos sobrevivido al invierno. Pero no todos. Ah, sí. Que mis camas están aquí abajo. Vale. Si le pudierais curar... ¿Tengo medicinas? Tengo una medicina. Le podemos hacer un cura sana de emergencia. Pero claro, como no hay hierbas para coger... El ciervo sigue aquí vivo. Pues no sé qué va a pasar. Vale, a la cámara. Hemos construido las escaleras. Gracias a Dios. Pronto empezaremos a cavar, que no va a servir de nada. Pero bueno, quiero hacer esa conexión tontuna con la parte de la cueva, con la parte de residencial. Cosas mías. Siempre hay alguien que por la noche está haciendo algo raro. Caliza. ¿De dónde la has sacado? Tú sabrás. No lo sé. De hecho, es literalmente la única caliza que tengo ahora mismo. Los aldeanos tienen hemorragias. Y le queda como un 10% de sangre en el cuerpo. Adam. Cura. Tenía que haberlo priorizado antes. Creo que no va a sobrevivir. Creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora sí. Porque se había ido, no había ido a buscar la, porque estaba cerca, menos mal. No había ido a buscar la medicina. Había ido el cabrón a dormir, no sé a qué hacer, qué. A dejar piedras. A lo mejor he cogido piedra, además, que arcilla. Aldeanos están exhaustos, me da igual, tío. Cura. Está recuperando la sangre, nadie sabe cómo. Pero no, sí, está curado. Esto significa que está, por lo menos, la herida vendada. Algo es algo. Bien, ahora sí que me he quedado sin medicinas. Hay que ir a buscar medicinas, o sea, hierbajos. Como podamos. Por aquí vi unos el otro día. Pero estamos regular. Y la gente... La mayor prioridad es curar. La gente pasa muy fuerte de curar a la peña. Menos mal que es la primera y la demás a la izquierda. Doblemente la primera. ¡Neh! Que le den. Ahí se mueran. Poquito compañerismo. Poco trabajo en equipo, estoy viendo aquí. Pero bueno, puede que se recupere. Nadie sabe cómo, pero puede que sí. Ahora, se le ha quedado la cara desfigurada. Fíjate, se le han borrado todas las... Todo lo que le diferenciaba de los otros en su rostro. ¡Oh, oh! Pausa. El live stream se está petando vivo. Wow, muy fuerte. Darme un minuto. Esto en el vídeo haré un recorte, porque... Se está petando. Definitivamente no se ha perdido internet. Internet es mentira, pero todo se ha arreglado y seguramente no vaya a fallar nunca más. Lo he puesto en pausa en cuanto ha empezado a fallar la retransmisión, así que... Continuemos. No me acuerdo qué estaba haciendo ya. Bueno, han sido un par de minutos, no ha sido más. Mandé a la gente a picar aquí, de forma un poco ambiciosa también, cuando tenemos cosas que picar bajo tierra. Queremos buscar medicinas por si acaso, y puede o puede que no, Aleusa sobreviva. ¿Quién fue la que...? Aleusa. Sí, su falta de sangre. Pero es que no sé por qué vais a cazar a los lobos. ¿Qué os han hecho los lobos? ¿Por qué se meten en la zona de los lobos? Voy a buscar medicinas. Si hubiera, pero en invierno no suelen crecer esas cosas. O sea que no debería haber. Comida tenemos 92. Por ahora con eso me debería servir. ¡Ah! Mira. Es que cuando cavan en la beta de hierro, también producen caliza. Por eso teníamos caliza de repente, porque alguien intentó pegarle ya el hierro. La sal no sé para qué sirve. En principio... ¿Puede que para algún tipo de receta extraña? En Ringworld sé que había condimentos, pero creo que eran de un mod. ¿Y...? Tristí, desesperada, Osita había sido acusada de traición contra el reino de York. ¿Qué tal vamos con el reino de York? Ayudando a la monarquía como cómplice. Soy inocente, asegurado entre los sollozos. ¿Quieres dar asilo a otro prisionero más que va a hacer que la gente se cabree y venga a atacarte? Pues la verdad es que quiero que me ataquen. Podríamos sufrir un ataque de 5, 2 y 1. Con solamente dos arqueros. Tenemos el terreno elevado. Sí, como te llames. Ven a... Como se llame. Llega una partida de búsqueda. Ah, pero esto puede ser que no me ataquen de todas formas. Hola, me gusta tu sombrero. ¿Qué se te da bien? Y estás herida. No tenemos medicinas. No traes las medicinas contigo. Pero si ella ha venido por aquí, los tacantes seguramente vengan por la misma zona. Y eso es malo. Porque tengo cero defensas en esta zona. Interesante. No tengo madera tampoco. Tenemos pepitas de hierro de repente a casco porro. Me encanta. Déjame pensar una cosa antes de ayudarte o no ayudarte, aunque ya te he ayudado. Lingotes de hierro vamos a producir... Que yo sepa, las pepitas no me sirven para nada, pero... Por no abusar hasta que tengamos 20. Por no dejar a la gente produciendo mucho aquí abajo. Innecesariamente. También estoy viendo que estos túneles están todavía sin cavar. ¿Podríamos ponernos a cavar esos túneles? Osita. Pequeño corte en el brazo... Nah, estás bien. ¿Qué se te da bien hacer? Aparte de curar, que no lo vas a hacer, y reposar, que seguramente tampoco lo vas a hacer. Cultivar. Tenemos nuevos cultivos. Que requieren ser atendidos. No te voy a decir que no. Cocinar. Podría ser cocinera secundaria, aunque ya tenemos una cocinera primaria. Honestamente... Un poquito de todo. Así que creo que voy a bajar a Gerbaga al 2, porque ella caza, ¿verdad? Ah, pues no. Sea como fuere. Sí, Guariosita. Los nuevos son los que vais a priorizar transportar cosas y eso. Podría ponerte a hacer carpintería, pero eres muy mala. ¿Tenemos un herrero? ¿Dedicado? Sí, Gerbaga. ¿Tenemos carpintero dedicado? Sí, Siguar. Sastrería, tenemos. Investigación. Mari podría hacer algo de sastrería también, eventualmente. Ok. De todas formas, no tenemos gente muy lista para investigar si hiciera falta más investigación. Pero la investigación la llevamos bastante bien. Creo que a mover cosas de sitio. Principalmente. Y luego ya veremos. Por ahí viene la primera vez, pero tengo que hacer la vuelta porque no pueden acceder por la montaña. Nuestro acceso de la montaña es un arma de doble filo. ¿Sabes cómo se soluciona este problema en 21 horas? Cortando más árboles, efectivamente. Necesitamos una defensa. De la montaña. Necesitamos por lo menos el principio de la barrera. Necesitamos comenzarlo para poder poner una zona elevada donde poderle disparar. Porque si no, la cagamos. O eso, o desmontar las escaleras estas de arcilla. Cuando vayan a venir a atacar, si vienen a atacar. Porque si desmontamos esta, no pueden pasar. No hay ninguna conexión entre este nivel y este nivel. Que no esté súper lejos. Así que tenemos dos formas de defendernos. Preferiría poner ya el primer fragmento de la muralla aquí. La verdad. Pero si no, puedo demoler esto relativamente fácil. Tenemos 16 horas para decidirlo. Y ya es primavera, ¿no? Todavía técnicamente es invierno. Ya no lo parece. Están hasta los árboles creciendo ahí todo bien. Necesito la madera. Tengo gente dedicada al transporte de recursos. ¡Ey! Y mira mi hierro. No sé por qué prefieren picar el hierro de ahí arriba que no... Esto que les he hecho que piquen que está más cerca de casa, pero no me hacen caso. O esto, otro que está más cerca de donde duermen, pero tampoco. ¡Ah, sí! Gestionar. Lo había olvidado. Largo alcance. Ningún escudo. Lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras. Todo lo demás igual. Y como se va a acabar el invierno, podéis poneros el atuendo que queráis también. Aunque imagino que se van a quedar con el de invierno porque no tiene ninguna cosa negativa. Realmente no les da calor, parece. ¡Adam! Al final estás puesto como que te he obligado... No te voy a desequipar el arco, es tontería. Problema. Me falta un arco de nuevo. Si quiero que todo el mundo vaya de lejos. Vamos, ¿qué tal se te da disparar a la gente que te viene a atacar porque has venido aquí? Puntería 6. Las he visto peores. O sea que tampoco está tan, 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 tan mal. Eh, osita. ¿Qué tal se te da la carpintería 3? Pero te gusta, pero 3. De todas formas no está nevando. Esto no sé... Ah, no tengo madera para hacer un arco siquiera, tío. Cómo somos tan pobres. Pero me gustaría priorizar eso en cuanto pudiéramos. Adam está talando. Y es feliz. Tiene una carita sonriente y todo. No había visto esto nunca. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué? ¿Nadie puede estar feliz aquí? Somos todos unos infelices. Que nos congelamos y casi morimos. Adam, nivel de construcción súper mega guay. Y ya podemos investigar esto también. ¿Cómo es que crónicas no me cuentan? 50 también. ¿Por qué no? Los aldeanos están desaustos. ¿Quién y por qué? Eh, cuidado. Adam, pero porque está loco de la vida. Y a la una de la mañana decide no irse a dormir todavía. Ah. No desmonté la última cama, menos mal. Porque ahora me daría falta una cama más. Tenemos cama, tenemos cama. No está todo perdido. Pensaba que había desmontado una de las camas para construir el tejado. Pero no, no lo hice. Eno. Tenemos que buscar Eno. Tenemos que crecer nuestro propio... Nuestra propia paja en 3 días. Las nuevas camas tendrán que esperar. Pero ya deberíamos construir camas decentes en la... En el hotel... Barra lo que sea esto que hemos construido aquí en medio. Nuestra residencia particular. Alternativamente, si nos vienen a atacar por el norte... Podemos quedarnos todos aquí en medio. No hay nada de valor en esta zona a la que puedan atacar. La primavera llegó. Qué susto, pensaba que me venían a atacar. Primavera es igual a bueno. Ok. 3 horas. Nos podemos poner aquí y hacer pelotón de fusilamiento de todas formas. También, ¿sabes lo que molaría mucho, osita? Dejar de rezar. Y priorizar hacer tu propio arco. Aunque tenemos a gente que construye mejor. Pero da igual, eres la nueva. Te toca a ti. Aparte. Hablando de gestionar horarios. No sé si lo sabes, pero estas son las horas de trabajar. Y hablando de conocernos. No te conozco. ¿Qué particularidades tienes? Corre más. No, se regeneran más pronto las heridas. Insensible. Me da igual. Literal. Y diestro con las plantas, pero seguro que botánica. No, no tenía mala botánica. O sea, con las plantas. Antes teníamos uno nada más. Ahora tenemos tres. Gracias a Dios, los cultivos pueden que salgan adelante. Tengo que mover estas zonas de almacenamiento. Posiblemente dejarlas bajo cubierto también para que no se descompongan ni nada. Y hacer un edificio de almacén. Eso va a ser por esta zona de aquí. Atrás del todo, lo menos importante. Y aquí todavía no sé qué poner. A lo mejor puedo poner almacén aquí. Un pequeño edificio de almacenaje. El sastre dije que lo quería poner en esta zona. Voy a tener que mover todo esto de aquí. No sé qué hacer con los cadáveres y la ceniza. A ver, a ver, a ver, a ver. La alguacila de Purvey se plantó ante ti con los brazos cruzados y las piernas separadas. Una robusta norteña con quien no convenía bromear. ¡Entregada, osita! Si no queréis problemas. Gruñó los peones de su espalda. Los peones a su espalda. Estaban inquietos, impacientes para atacar, para ganarse unos buenos tragos. Por la noche merece la pena luchar por osita. Ya lo creo que sí. Dos arqueros es el único pequeño problema. No hemos construido el arco para la osita todavía, ¿eh? Quiero pelea. No cediste. Los atacantes se han marchado. No, tío, veníír. La relación con los siervos del reino de York ha empeorado. ¿Cuánto ha empeorado? Menos 13%. Tampoco está tan mal la cosa. A las malas podemos comerciar. Nada, le he visto peores relaciones. Vale. Vamos a hacer una cosa. La zona esta de cadáveres la vas a poner donde los cadáveres aquí fuera. No queremos ni verlo. Y esta zona la vamos a eliminar. Y moverme los cadáveres ahí fuera. Anda, porque aquí están un poco feos. Si quiero poner una sastrería y eso. Y construir cosas encima del cementerio, pues está feo. Y esta zona, ya digo... El almacén seguramente lo ponga aquí. También podemos hacer un almacén subterráneo. Pero entonces para mover las cosas de sitio va a costar un poquito. Pero siempre lo puedo conectar con esto. El problema es que aquí tampoco quiero dejar un paso más o menos libre. Vale, no hemos tenido que hacer nada extremo. Pero ya digo, estaba dispuesto a demoler esto fácil. No tengo madera tampoco para construir un almacén. Que eso es otro problema grande. Como siempre la madera es uno de los mayores problemas. Tengo aquí a medio bosque. Esperando ser talado, pero es demasiado pronto. En invierno creo que crecen menos las cosas. ¿Qué hacer? 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 Aparte del subterráneo que posiblemente haré aquí. ¿Cuál es nuestro siguiente proyecto? Cavar. O investigar... Nada útil. Luego. Nadie cava. Porque todo el mundo está con el hierro. Imagino que los recursos sean más importantes que la tierra normal. Y por eso se han puesto a hacer lo primero eso. Es muy probable. Pero eso no es lo que tenía planeado hacer hoy. Cavar agujeros abajo. Luego cavaremos esto de aquí. No tengo la mayor prisa en este momento. Perfecto. Segundo. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Dos días. Me gustaría bastante... Tener hierba. Los ciervos todavía siguen sin cazar. Imagino. Me apuesto lo que quieras. A que están sin cazar todavía los dos liebres esas por ahí. Porque tenemos menos puntería que nada. Quedan 105 de comida. Es más de lo que teníamos. Pero porque a lo mejor hemos cogido las grosellas. O lo que sea. No porque hayamos conseguido cazar nada. Me apuesto lo que quieras. No sé quién ha dejado esto aquí en medio también. El hierro tampoco lo pueden mover la verdad. Porque está... Algunos se colan en el agujero. Pero no tengo prisa. No tengo prisa. Eso se da para después. Luego podemos poner unas escaleras para continuar la obra. Para abajo. Esto va a ser nuestra... Nuestra mina para picar recursos. Pero luego también quiero mi conexión con... Con la zona de invernal. De dentro de la montaña. Y que eventualmente también coger los recursos sin tener que exponerme a los elementos. Que total ahí bajo tierras está muy bien. Total. Quien necesita oxígeno para respirar. Esta puerta la construimos. Esta otra puerta la derribé y esto se ha quedado abierto. Bien. Muy inteligente. Ventana. ¿Tengo madera? Seguro que no. Ah, bueno, sí. El tercer piso no lo vamos a hacer ahora. Camas. Quiero camas. Necesitamos esto. Pero tengo granjeros. Igualmente... Como veo que el subterráneo no lo van a hacer, sí lo están haciendo. Ya era hora. Dos cosas. Hogar de caliza. Tenemos caliza. Nos faltan cinco lingotes de hierro. No he creado yo cinco lingotes todavía. Podemos hacer el hogar de caliza. ¡Por fin! Tenemos tres. Pero como ya digo, cada uno tiene sus propiedades y la herrería no es la mayor para nadie. De las prioridades, esto llevará un tiempo. Tiempo al tiempo. No tenemos prisa. Esta ventana es completamente inútil si voy a poner esas escaleras delante. ¡Ea! No sé por qué me estoy empezando a plantear el tercer piso. Aquí cabe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Tenemos el espacio justo. No cierro aquí nada por poner una ventana, no. Porque la salida ahora es por el lateral. Por esta puerta. Ahora tienen que salir por aquí. Por poder hacer las siguientes escaleras. En caso de tercer piso, que lo voy a acabar haciendo. No cabe duda. De que va a haber un tercer piso en esta situación. Y voy a hacer una cacería. Vamos a hacer una cacería. Porque es que la gente necesita entrenamiento. Aparte es que son estúpidos, macho, y no cazan. Y me están poniendo nervioso los ciervos riéndose de mí. Vamos a hacer una batida de caza. Queráis o no. Aquí no come nadie hoy, hasta que no hayamos cazado. No corráis tanto, amigos. Matar a Bambi. Todos juntos. No tienen escapatoria posible. Matarlos a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Fallo, 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 fallo. Huyendo, fallo, fallo. ¿Cómo sois tan inútiles? Vale, han conseguido cazar a uno. Y la otra está yendo. ¿A dónde estás yendo? Hay gente que se toma las libertades. De una manera. Cazar a este otro. Eligen los peores caminos. Les estamos haciendo la envolvente. De esta no pueden escapar. Ojalá hubieran música de batalla cuando estamos cazando. Eh. Ahora este otro. Y ese otro. Bueno, pues este otro. Nah, este está más cerca. Tum, 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 tum. Alguien se ha quedado atascado sin saber qué hacer. Volver a la cacería. La inteligencia artificial todavía le falta un poquito de... Le falta un hervor. En cuanto que hacéis a ese, el otro lo dejaremos vivo para que cuente nuestra leyenda. El cadáver ha desaparecido. Ah, no. Es que no estamos con la altura bien puesta. Vale. Ok. Sois libres. Y iros a tomar por saco por ahí. Y transportarme esos cadáveres cuando podáis. Oye, había otro ciervo por aquí abajo que cazaron los lobos. Que no se habrá descompuesto ya. A lo mejor podemos aprovecharlo también. Una pregunta. Si matamos a todos los ciervos, ¿se dejan de poder reproducir? Eh, que es lo peor que puede pasar. No, aquí está su cadáver. Se descompuso. Vale. Y aún tenemos otro ciervo que cazar por aquí, ¿no? Gracias. Que no quiero que mi gente se aleje muchísimo para nada. Las dos liebres, sin embargo, las voy a dejar marcadas todavía. Ahora sola es una liebre. Consiguieron cazar una de las liebres, porque lo de la liebre es el desafío final. A ver si las consiguen cazar. Por Dios. Vaya paseo van a tener que darse para buscar la carne. Igual que el que tenían que haber dado de otra forma. Si la gente no hacía nada más que dar paseos para intentar cazar y fallar en el intento. No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo van mis burejos? Bueno, ha empezado a ser capa O. Solo ligeramente, pero algo. Y con la arcilla que corresponde a eso, mira. Y ahí está mi conexión. Vais a seguir durmiendo en la zona invernal, me parece. Por lo menos momentáneamente. Ahí está mi conexión. Ya tenemos la primera estación de metro. Y luego ya veremos lo que hacer. Luego tengo que poner suelo aquí también, queda mejor. Van a caer rayos y retroéganos. Radioactivo man. Así que... Cuidadín. Aunque no sé si os puede impactarle. ¿Puede caer alguien un rayo encima? Osita, tú que eres la nueva. Compruébalo. Gol, cebada. 12 días, 3 días. Los árboles técnicamente... Hasta que no recolecten los árboles por su propio pie, yo no pienso darle. Porque es evidente que... Hablemos de incendios. Que no es un trabajo apagar incendios. Problemas de construir en altura. Problema número uno. Se le ha pasado. Sin embargo, parece que esto ha perdido... Ha perdido puntos de estado. Pueden destruirme, pero no pueden incendiarme. Vale, entonces me da igual. Es que los incendios son peligrosos. Hablando en términos de Ringwall, como siempre... Deja de dejar los libros en el suelo cuando los escribes, Mari. Bien, pues ya sabemos lo que puede pasar. Vamos a seguir construyendo en altura un tercer piso, eventualmente. Oye, ¿qué tenemos aquí? Carbón. Deja... Oh, Dios mío. Eso le va a caer... Estamos al lado de los árboles, en la estructura más grande del juego. ¿Alguien le va a caer un rayo encima? Alguien le va... Menos mal. Hemos estado a punto. Creo que a alguien le puede caer un rayo encima de verdad. Y quedar fulminado en el momento. ¿Qué le vamos a hacer? Un problema suyo, no mío. Bien. Ahora... Eh... Aunque no construya las camas, debería mover el domicilio, ya que ya podemos dormir aquí en habitaciones. Que les da... Más felicidad que dormir en el suelo. En terreno que no está, ya digo, no es madera ni nada. Pero es que no tenemos los recursos necesarios para ello. Y sabes que iba a pensar hacer entonces la pequeña torre de esta zona. En primer lugar... Un par de bloques de pared más y aquí es donde empezamos nuestra estructura. No hace falta que esta vez tengamos subterráneo aquí. O sea que eso va a ser un poco más rápida la construcción. Sobre todo cuando la gente sepa entrar al edificio. Solamente va a tener... No va a tener un tercer piso esta defensa, yo creo. Vamos a hacer como si fuera el segundo piso solamente. Con los ventanales. Pero del ancho de un ventanal. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de ancho. Quiero que sea mi estructura. Aquí está la puerta, más uno. Más... Ah. Esta es la puerta. Uno, dos, tres, cuatro... Esta me sobra. Sí. Este es el ancho que quiero que tenga mi estructura. A ver si es viable, porque hay que meter unas escaleras. Puede que no haga falta hacerlo de la misma forma. Espérate. Porque siempre puedo poner unas escaleras externas. Y arreglao. ¿Qué forma más tonta de gastar madera? Me da igual. Esto no me deja espacio para unas escaleras. Necesito... Que sea ligeramente más grande. Necesito que mínimo sea... Si quiero las escaleras internas. Así es 5x5 dentro, más la estructura de pared de fuera. Que sigue siendo más pequeño... Que esto de aquí. Y ya digo, va a tener un piso menos. De alto. Merece la pena que tenga un piso menos de alto. Porque mi idea era campear a la gente que viniera por aquí por el descenso. Y un poquito más de altura en este caso sí que va a ser útil. Jo, tío. Voy a hacer lo mismo, pero un poco más pequeño. Básicamente. Y sin zona interna, pero aún así. Como no tengo que poner pilares, se aprovechará mejor. Por... Pongo un par de soportes y arreglado. Al final lo voy a hacer básicamente igual. No igual, más pequeño, claramente. Y con todo el desperdicio de recursos que conlleva. A ver. Hablemos de escaleras. Justo lo tengo que poner... Vale. Que ocupe. Y voy a tener que hacer el mismo caso... Que en la otra habitación. Voy a tener que poner las otras segundas escaleras... Aquí. En el piso intermedio. Para poder subir arriba y poder campear desde arriba del todo. Y espérate, porque esto ya digo, no es la estructura definitiva. Aquí tiene que haber otra puerta. Aquí. Tiene que haber estructura defensiva. Aquí también los ventanales. Que digo. Podría hacer que los ventanales sean más grandes que tres. Pero... ¿Cómo queda mejor? ¿Tres de ventanal o cinco de ventanal? Tres de ventanal nos va a dar una uniformidad con el otro diseño que va a quedar bien. Hacer otra pequeña sustra defensiva. Bueno, que al final es un poco más grande de lo que me hubiera gustado. Y una cantidad de madera que definitivamente no tengo. Esto es... Ojalá hubiera alguna forma de poder dejar esto así marcado en azul. Para hacerte la idea de cómo va a quedar la estructura. Y decirles que no construyan ahí. Sin que se voire el proyecto. Hablemos de escaleras. Una escalera aquí. Otra es... Va a quedar mal. Lo ponga como lo ponga. Una escalera... Aquí. No. Al revés. Aquí. Y la del piso siguiente tiene que ser... A este nivel. Pero en el piso superior. Para que deje paso y deje las ventanas activas. Bueno, en principio no vas a poder construir la mitad de estas cosas. Pero lo vas a intentar. Maldito. Lo que quiero más que nada era ver dónde pongo... La barrera de atrás. Dónde va a ir situada. Y para eso tenía que ver cómo de grande iba a ser... Mi estructura inicial. Por ahí empieza la nueva barrera. Y nosotros no pasa nada porque estamos... Estaremos moviéndonos bajo tierra. Dejó el primer trecho creado para que todo tenga el mismo diseño. Eh, ah, pues empecemos a hacer la otra parte. No quería, pero sí quería. Pero no quería, pero sí. De todas formas esta es nuestra principal. Y le voy a poner la dontería esta en el medio. También me gusta. Eh... Bien. Algo más... Algo más astería aquí. Mampostería. Hemos quedado que aquí debajo. Ahora. Carpintería y mampostería pueden ir abajo. Y la mesa de arquería honestamente también. Podríamos hacer que esto... Hacer el subterráneo de esto. Y ponerla... Poner estos tres... Estas tres cosas más la mampostería. O sea, perdón. La sastrería va a ir aparte. La sastrería sí que quiero que esté en el piso de arriba. Con su propia casica y esas cosas. Aquí el almacén. Ya digo. Mucha más madera. Aquí. En principio podría poner un segundo a humadero. Y que sea otra zona de auxiliar de comida. No sé qué hacer con esta zona aún. Y ya la barrera va por aquí, por aquí, por acá. Y todo va bien. Y por... Quitar esta puerta. Y tapiar esta pared. Cuando... Tengamos la conexión subterránea hecha. Y así no hará falta entrar por aquí. No tenemos ningún punto débil fuera. Lo que pasa es que estamos gastando aquí la madera que no quería gastar. Pero bueno. Ea. Como tampoco tengo más madera que coger. Es una pérdida. Pues talar árboles. Más árboles que talar. Estos son los últimos, ya lo juro. Ya con esto deberíamos ser independientes con nuestros propios árboles que tenemos. Dentro de nuestras fronteras. Pero hasta entonces... Mira qué zona más maja nos hemos dejado sin un puñetero árbol a la vista. Sigamos acabando con todo. Somos la auténtica fuerza de la naturaleza a talar árboles. Si es que quiero completar mi super muralla del infierno. No puedo evitarlo. Es el proyecto mucho más ambicioso de lo que hacía falta, pero aún así... Aquí tenemos que poner suelo. Si no, creo que no pueden entrar. Aunque sí deberían poder andar encima de eso. Oh, suelo de bloques de caliza. Oh, el suelo de caliza queda muy bien para poder hacer... Podríamos hacer luego zonas en las que anden más rápido. Más adelante. Y el suelo de caliza, la verdad es que... No el de ladrillos. El de caliza queda más natural, queda más guay. Podríamos poner zonas donde camine más rápido la gente. Y eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hacer algún tipo de estructura interna también para poder poner los santuarios? Por ahora los estoy metiendo aquí en los huecos porque... ¿Por qué no? Es sitio aprovechable. Dejarme con mis murallas. No os metéis con mis murallas. Me gustan mis murallas. Nadie está obsesionado. No tengo ningún tipo de problema. Se basa en construir murallas. Pero cuando nos vengan a atacar, ¿qué? ¿Eh? Todos esos arqueros. Con todo nuestro camperismo que vamos a tener. No van a poder hacer nada. Van a estar todos omega muertos. Camas. Es la otra. ¿Cómo va... 20 horas? No puedo esperar para poder tener camas. Aunque, de todas formas, voy a dejar estas construidas igualmente. Las siete camas estas de paja asquerosas. No sé de qué forma poder asignarles a cada persona su propia cama para que no se peleen y no se vayan a dormir a la cueva de vez en cuando. Hablando de cueva. También poner algo de luz aquí dentro no estaría mal, porque no sé si cuando trabajan a oscuras debería ser algo negativo. Pero aparentemente no lo es en este juego. Pero en el Ringworld lo es. Así que debería poner algún tipo de iluminación por aquí debajo. Ya digo, esto, la parte... Vamos a hacer un metro. Vamos a hacer completamente un metro. Vamos a poner conexiones de todas las zonas con todas las otras zonas. Si todo sale como... Pretendo. Por cierto. El túnel este definitivamente lo he planteado mal. Me hace falta cavar aquí también. Y poner otras escaleras aquí porque son dos niveles por debajo de donde estamos, no un nivel. Es el mismo caso que aquí. Y también tengo que poner algo aquí abajo más, no sé. En el primer almacén que está a 7 grados. ¿Por qué? 7 grados cuando aquí arriba también está a 7 grados. Ah no, aquí está a 18 grados. Vale, no, sí, sí está aislando. Está funcionando el aislamiento, vale. Me preocupaba. ¿Alguna investigación nueva? No sé. Uh, oh, oh. Sí, un montón. Acero. Hostia, armas de acero estaría cheto. Forja de herrería. La forja sabemos dónde va a ir. Aquí abajo. Lo que pasa es que no sé cómo de bien va a caber. Al final no va a ser suficientemente grande esto. Al haber puesto el horno, el otro horno. Si hay algo que quiero investigar, honestamente, sería fabricación de arcos largos. O conservación de alimentos. Puede que incluso... Oh, vinagre. Puede servir para encurtir. Podemos hacer la tercera investigación. A lo loco. Luego ya investigamos lo del encurtido. Ese me interesa. Oh, mucho me temía que esto es grandísimo. Santa Madre de Dios. Va a quedar tofeo. Pero, ea. Yo qué sé. Es que no puedo modificar esta sala más. Si es que tiene las dimensiones que quería. Hablando de dimensiones. Espera un momento. Hablando de dimensiones. Quiero poner aquí las escaleras externas para juntar los... Los subterráneos. Y no sé por qué estás gastando recursos en esto. La gente está desausta. Seguro que es. No esperaba que fueras tú. Hasta la o muchos árboles. Buen trabajo. Que no se diga. El horno. El horno nuevo. Lo deberíamos poder crear. Cuando hemos empezado a cavar el agujero por aquí. Lo hemos vuelto a hacer. Esta zona no está estable. Un nuevo agujero. Oh, dos nuevos agujeros. Tres nuevos agujeros. Se ha caído toda la zona. Oeste, digamos. Del edificio. ¿Y sabes por qué? Porque seguramente el suelo no estaba conectado con la plataforma. De su misma altura. Así que con un poco de suerte esto lo solucionará. Porque ahora estoy construyendo. Metiéndome en la pared. A lo mejor se estabiliza la cosa. Pero me gustaría que dejara de hundirse a ser posible el chiringuito. Pero nuevos agujeros misteriosos en la mansión fantasma. Como mola. Como mola. Para que luego digan que no es una aventura dormir aquí. Aquí había camas hace un momento. Y ahora podrían estar en el abismo. Igual fue el rayo. A lo mejor. Pero aún así por si acaso. He intentado construir suelo también en la parte que está dentro de la pared. A ver si eso le da estabilidad. Bueno hemos gastado más madera que nada. Pero algunos árboles parecen ya bastante crecidos. Sin embargo solamente me dan 25, 26, 28. Uh hay un 42. Recemos porque de verdad recolecten la madera. Por su propia iniciativa. Toda esa madera me vendría muy muy pero que muy bien. No puedo tener madera. La gasto siempre toda. ¿Qué hace aquí una cosa que no está puesta a la defensa? Almena. ¿Quién necesita madera? Yo no. No hace un momento. Hace un invierno. Estuvieron la mitad del invierno durmiendo aquí arriba. No se trasladaron tan pronto ahí abajo. Y casi se mueren por ello. O sea que hace poco. Tenemos comida porque hemos cazado un montón. Gracias a Dios porque lo he hecho yo. Pues si no. No había huevos. Los cadáveres los siguen trayendo aquí los de los animales. Que esto esté aquí fuera tampoco es ideal. Y no me crezcas un árbol ahí. Porque se va a empezar a podrir. Uh se va a podrir una carne asada. De las cocinadas ya. Lo cual me recuerda lo que quería haber hecho hace bastante tiempo. Creo que puedo construir por fin. El hogar de Caliza. Madre mía. Mira que imponente. Es mucho más grande de lo que esperaba. Esto por favor. No lo quiero. Apártalo de mi vista. No pongas a más cocina. Más comida a hacer. Porque nos vamos a deshacer de ello. Por favor. Tenemos una super cocina nueva. La última tecnología. Oye. Que no me cocine. Será posible. La cola de producción la podemos quitar. Porque si no, no van a desconstruirlo nunca. Yo creo. Ahora es cuando. Un poquito grande. Puede. Pero mira que bonito. Eso es una cocina. ¿Estáis construyendo ahí arriba? ¿Estás? No quiero saberlo. A lo mejor está reparando algo que ha resultado dañado. No lo sé si lo ha hecho en automático. Creo que el túnel. ¿Está terminado? No. Pero pronto lo estará. Especialmente cuando le ponga una escalera de arcilla. Necesitamos este hueco libre. Si no, no puedo ponerlo. Vale. Pronto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Oye. No hemos desbloqueado nada de ocio desde hace un montón de tiempo. Nada más que el backgammon y los santuarios. No habrá nada que quieran hacer. Está creciendo hierba alta salvaje. Esta se puede recolectar ya. No sé qué hacéis que no estéis recolectándola. Queremos nuevas camas. Por lo menos para hacer algo hoy. Nuestra meta es tener camas. Y a lo mejor hacer el primer túnel. Pero sobre todo las camas. Acuérdate de programar la cocina. Para eso la tienen que construir. Que ya la han construido. Buen trabajo. A ver qué tal. Ah, no está mal. No está nada mal. Quedaría mejor con paredes de piedra a lo mejor. Pero vale. Uh, ¿qué tenemos? Raciones. Comida fastuosa. Y hace falta hierbas. O verdura encurtida. Voy a empezar a crear abajo lo del vinagre. Porque es lo siguiente que voy a investigar. Cosas de comida. Vale, pues créame raciones al principio básicas como hasta ahora. Hasta que tengamos... 32 es un buen número. Somos 7 personas. Ponle 40. No creo que dé tiempo con 7 personas a que se pudra la comida preparada. Aunque pensando lo mejor, 35. Ya que también vamos a tener comidas fastuosas cuando tengamos hierbas. Esto debería darle bastante felicidad a la gente. Comer comida más guay. Y pueden utilizar básicamente de todo menos cosas podridas. Bien, esto por defecto está bien puesto. Ah, mira, podemos utilizar carbón y palos como combustible. No madera. No se utiliza madera como combustible en este sitio, por favor. Que me la liáis. Solo palos que tenemos 100 millones. Y carbón... Carbón casi tampoco. No sé si hará que esto... Nada, puedo usar carbón. La estoy liando. Creo que he creado más comida de la que debería. Sí, así está bien. No gastéis la madera porque la madera la necesito. Comida fastuosa no sé lo que hace. Pero podemos decir que 10 comidas fastuosas en caso de tener hierbas. 7. Una para cada uno. Porque no tenemos hierbas. No sé si estoy cultivando hierbas. Medicinales. No sé si nadie tiene siquiera la posibilidad de hacerlo. Esto lo tengo que mover de aquí. Aquí necesito un cultivo de hierbas. Hay que empezar a cultivar nuestras propias hierbas medicinales. Y no sé si es una opción. Sí es una opción. Que me pide 25. De cultivo. Creo que nadie tiene 25 de cultivo. Igualmente. No deberíamos necesitar muchísimas hierbas. No sé si puedo. Un buhonero errante vacía su morral. Compra cosas. Luego. Pregunta. Adam es el único que puede cultivar esto seguramente. Botánica 28. Puede. Fantástico. Adam es el encargado de las medicinas. Pero necesitamos medicinas. Y ahora ya tenemos medicinas. Oye Osita. ¿Qué tal relaciones con la gente? Dos de gente. Tres. Me lo imaginaba yo. Cero. Doce. Herbaga. Mírame a ver. Pero la verdad es que últimamente los últimos comercios que hemos intentado hacer. No han dado mucho resultado. No han sido muy extremadamente útiles que digamos. Ah. Ahora. Taburete de madera. ¿Tenemos nosotros un taburete de madera? Te lo vendo. No sé por qué tenemos un taburete desmontado de madera. ¿Desde cuándo? Da igual. Crónicas son mías. Los libros de texto. Madre mía. Vamos a poder empezar a crear libros. Y vamos a poder empezar. A crear. Los trabajos estos. ¿Cómo se llamen? Las tesis. Con el motivo de venderlas. Se venden cojonudo de bien. Y al fin y al cabo. Me empiezan a casi a sobrar. Ahora mismo todavía tengo cosas que investigar. Pero cuando no. Voy a vender mi conocimiento. Podrías haber tenido paja. Eh. ¿Tengo 400 de paja? ¿Cuándo? Han empezado a recolectarla. Guay. Los lingotes los necesito. De hecho tú puedes venderme algo a mí. Tú tienes comidas guays. Y hierbas. Que estoy empezando a cultivar. Pero no te voy a desmentir. Dame un par. O tres. A cambio tengo una ropa invernal que nadie se está poniendo para ti. Y si veo que me falta ropa invernal la puedo construir. ¿Puedo comprar más hierba? Por los pelos. Te vendo, te vendo un poquito de cuero. Ya está. Porque él no está a la derecha. Sí. Esas hierbas hasta que no podamos hacer las nuestras propias. Que sí que podemos. Pero aún va a tardar. Va a venir bien. Esto no es simétrico. Mal. Feo. Ponlo aquí. Aunque creo que esto no vale para absolutamente nada que estén los dos juntos. Me da igual. Queda más bonito. Y condenamos el pasillo del medio. Mejor. ¿Por qué no lo he puesto aquí en los pilares? Cancela esto. A lo mejor aquí queda bien. Pero no sé lo efectivo, lo eficiente que va a ser. Al lado de un pilar. Hablemos de madera. Tengo 300 de madera. Cojonudo. La gente sigue durmiendo ahí en el peor sitio del mundo. Pero son las 5 de la mañana. Es un nuevo día. Volvamos a la velocidad lenta que estábamos avanzando mucho de repente. Y eso no puede ser. Vamos a construir. K3. Llamémoslo camas. Y a ser posible no vais a dormir justo enfrente de la ventana. Aquí debajo de... No me gusta la estructura de esta habitación. Cancélame esto. Poner el brasero aquí a los pies no debería dejar paso. Ah, justo tienen ventana ahí. Siempre van a estar durmiendo un poco al fresco. Supongamos que quiero poner calefacción para todo el mundo. Lo voy a tener que poner donde están las ventanas. Y no sé si se va a contrarrestar el efecto de una cosa con la otra. Solo hay una forma de averiguarlo. Camas, para empezar. Cama aquí. Cama aquí. Y aquí. Y aquí. Lo mismo pero al revés. Digo, se ha petado. No, es que he pinchado fuera del recuadro. Cama aquí. Cama aquí. Cama aquí. ¿Por qué no tienes antorcha? Pues seguramente se derribó de alguna forma. En algún momento. No pasa nada. Tenemos antorchas. ¿Dónde es otra cuestión? Pero sé que las tengo aquí. ¿Dónde estás queriendo poner esa antorcha? Se buguea esa antorcha. ¿Sabes qué? Te has quedado sin antorcha. Pues listo. Ahora. Arcilla. 168. No es muchísimo. Pero es algo. Madera. También. No es muchísima. Pero es algo. Va a llegar el verano. No voy a poneros... No os voy a poner las calefacciones ahora todavía. De hecho, cuando las ponga voy a poner seguramente las de la calefacción. De hierro. Que ocupan un poco menos de espacio. Pero podéis tener cama. No podéis tener calefacción todavía. Pero para el siguiente invierno prometo que a lo mejor me acuerdo. Así que que lo sepáis. Contad con ello. Cola de producción, por cierto. Hasta que tengamos... 25. De estos creo que van a hacer falta menos. Pero hemos creado el super mamotreto gigante. Y aún tenemos un poco de madera y todo. Increíble. Pues... Si tenemos camas... Está en progreso. Y tenemos... Madera. Vamos a terminar la torre. Cuando me aclare con el nivel de altura de las cosas. Cuando las cosas empiezan a estar en rojo, buena señal siempre. Viga de madera aquí, por cierto. Que se me había olvidado. Aunque realmente no hacen falta... Es que le den. Queda más bonito con vigas de madera que sin ellas. Mucho más. ¿Dónde va a parar? Pues... Pues eso. No tengo madera suficiente para esto. Yo pensaba que sí, pero era que no. ¿Cuánto me cuesta cada cacho de suelo? Dos de madera. ¿Diez? ¿Cincuenta de madera? No tengo. ¿Tengo madera? ¿Por qué dices que no? Bueno, no para los dos pisos. Eso es verdad. Sea como fuere. Yo continúo como si tuviera madera. Pasando muchísimo de todo. Segundas escaleras aquí. Y luego el tercer piso. El mismo plan de siempre. Viga de madera. Gata crocker. Y luego ya continuaremos para arriba. Pero bueno. Poco a poco. ¡Uf! Qué... Rápido crece la hierba alta. Eso va a ser bueno. Va a ser incluso más de lo que necesito. De hierba alta. Honestamente. Pero así no nos volverá a faltar. El almacén. Necesitamos un almacén. También. Y ¿sabes qué? No voy a construir aquí el almacén. Va a ser el almacén subterráneo. El problema es que la gente necesita un acceso rápido a los recursos para construir de una forma rápida. Pero creo que voy a utilizar mi túnel. Mágico. Para poner... Una salida aquí lateral al almacén. Es que si no, ¿dónde lo pongo? El problema es que va a estar muy lejos. Ese almacén. Se me ocurriría... Hacer... Abrir aquí de nuevo el acceso. No, pero ahora esto... Ahora esto hay un agujero. ¿Qué haría el zorro? ¿Cómo poner el almacén para que la gente pueda acceder más o menos rápidamente a él? ¿El almacén 100% subterráneo? Sí, es que si no... Ah, este es el comerciante, vale. Es que si no, ¿dónde lo meto? Porque... A ver, aquí va a ser la sastrería. Puedo poner un almacén aquí. ¿Qué zona de reserva es esta? ¿De comida? ¿Por qué todavía tengo esta zona creada? Esta zona es completamente irrelevante. Mover... ¿Sastrería aquí y almacén a su lado? Pero no quiero crear un edificio para almacén, ¿no? O sea... Para almacén genérico de materiales. Pero también, si no están al raso, no están al raso y es mejor, pero... Voy a hacer el almacén subterráneo, me da igual. Hemos dicho que hoy va a ser de hacer cosas bajo tierra. Y voy a hacer el almacén bajo tierra. Y ya está. Y no pasa nada. Y para ello... Ver que esté a la altura adecuada, que no lo sé. Sí. El acceso va a ser por aquí. Luego a lo mejor puedo buscar alguna forma de conectar mi despensa con el almacén. Sería una idea. Sería una idea. Y mi sala de almacén va a ser, en principio, esto. Un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se hundirá el techo si lo hago así? ¿O es lo suficientemente pequeño para que no se hunda el techo? ¿Qué cosas? No lo sé. Solo tiene seis de ancho. Pensarías que no es mucho, ¿verdad? Pero... Solo por si acaso... Cinco de ancho. No debería hundírsenos el invento. Tenemos refuerzos por los dos lados. De todas formas, puedo poner refuerzos. Yo también. Dentro de madera. Ya veremos. No sé por qué he puesto también tres... Aquí. Podría haber dejado... Para. Vamos a economizar el espacio. Así. Aquí puedo poner la puerta y ya está. Tengo mi recinto. Me la voy a jugar. Van a ser seis de ancho. Que es lo peor que puede pasar. Luego pondré refuerzos en los laterales si veo que puede liarse algo parda. Pero espero que no. Ahora. Conexión. Desván con esto de aquí. Las únicas escaleras que tenemos aquí abajo son estas. Podemos hacer la conexión aquí en medio. Bajamos otro nivel bajo tierra, tal, tal, tal. Y llegamos justo, justo hasta este lateral. ¿En cuyo caso? ¿De qué me sirve esta entrada? De nada. Podría haber puesto una puerta aquí. ¿Verdad? Un momento. Por algún motivo parece como que estuviéramos más profundo de lo que estamos. Pero no. Si Mabile puede estar ahí. Puedo poner... La puerta aquí. En lugar de ahí. Total, el acceso va a ser más rápido una vez que bajen las escaleras. Y... Aquí es donde puede estar el problema. Si me pongo a cavar aquí abajo... Estamos cavando más abajo todavía... En el sitio donde no tenemos que cavar. En la casa que puede derrumbarse. Nada hemos venido a jugar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora... Eh... Perdona Mabile, voy a condenar esa puerta. Y voy a hacer que la puerta esté por aquí. No tientes a la suerte que no. Yo acabo derrumbando el edificio este, aunque sea el último que haga. Esta es la buena. Ahora sí que se hunde con todo el equipo. Pongo unas escaleras aquí. Que conectan con el almacén. Y así tenemos un acceso más rápido al almacén. Y... Al propio... Al propio edificio desde el subterráneo. Porque ya digo... Queremos que el subterráneo sea una cosa interconectada. No va a ser así tampoco como lo voy a hacer. Porque queríamos alguna forma de conectar... Esta parte del subterráneo... Con el futuro... O subterráneo que va a haber aquí. Por lo tanto... Esto es un pasillo, sin más. Que puede seguir de esto de esta forma. No pasa nada. Aquí... Hay una conexión. Esto lo alargamos un poco más entonces en esta dirección. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Esto... 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 Hasta aquí... Para... No estamos a la misma altura... De este subterráneo... Mierda... Mierda... Bueno... Se conectaría... ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Así? ¿Así? Ay Dios, no. ¿Ahí? Luego habría que recubrir esto de alguna forma... Pero bueno... No pasa nada... Hasta abrir... La estoy liando parda, ¿no? Hasta abrir ahí... Y escaleras... Escaleras... En cuyo caso... Sí que hay que cavar abajo también... Sí... Aquí hay unas escaleras hacia arriba... No pasa nada... Ah... Bueno... Espera... No... Sí, sí, sí... Puede funcionar... Puede funcionar... Va a ser un poco complicado... Porque vamos a tener... La zona de paso esta que quiero hacer... Está debajo de este edificio... Que también va a tener un subterráneo... O sea que esto no funciona... Esto... Tengo un plan... Creo... Esto conectaría... Aquí... Este es el camino... Porque ahora si subimos... Perfecto... ¿Verdad? La estoy liando pardísima... Eh... Eh... Vamos a ver cómo quería yo plantearme esta zona de aquí... Esto me hubiera gustado que estuviera un recuadro más para allá... No te voy a mentir... Problema... Problema... Está en torcha a sobra... Está en torcha a sobra... Gastemos más madera... Mi idea... Era... Crear esto... Delante de la propia... Casa esta... Donde está la biblioteca... Vamos... Poner... Digamos un par de puertas... Que ahora mismo no me van a dejar ponerlas porque está eso ahí... En medio... Los... Las antorchas... Pero bueno... No pasa nada... Eh... Y que esto lleve a unas escaleras... Que den acceso al subterráneo... Pero el problema es que luego harían falta otras escaleras... Que conecten con la interconexión que está un piso por debajo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hola? Esto no funciona... Necesitaría que estuviera en un nivel más... Separado... O tal vez no... A ver... Dejarme que sé lo que me hago... Vamos a crear las estructuras futuristas... En el pasado... Estos son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¿Me hace falta escarbarlo todo? Podríamos hacer que fuera uno más pequeño... Puerta... Aquí... Creo que es la zona más fácilmente accesible... Escaleras... En esta dirección... Pero pensar que está en un piso más abajo... Me cabe justo... Aún así... Creo que voy a hacer que ocupe todo el ancho... Porque va a quedar estéticamente mejor... Puede... Tengo que decidirlo... No lo sé... Cabamos aquí abajo... Luego... Cabamos... Aquí están las escaleras... Aquí abajo también... No, pero no hay... Sí, ahí también... Estoy pensando en tres dimensiones... Y me cuesta... Aquí van las escaleras... Aquí tiene que haber un hueco para poder... Ir a las otras escaleras... Que bajan aquí abajo... Que conectan con el super túnel del infierno... Vale... Sí... Esto está justo donde debería estar... Y... No vais a poder acabar esto hoy... Ni de coña... Ni empezarlo bien... Pero bueno... Empezar a acabar algo... Ahora... Justo... Hemos empezado a acabar por el hueco... Que al final he decidido que no... Todo va a estar conectado... Todo tiene sentido... Nada tiene sentido... Esto es... Completamente innecesario... Me da igual... Que alguien me detenga... Es primavera... No tenemos a los medios intentando destruirnos... A los elementos... Quiero decir... Así que podemos hacer cosas... Que no tienen ningún sentido... Ahora... ¿Quién va a jugar a emparedar a Mabail... Cuando está acabando aquí dentro? Porque alguien lo va a intentar hacer... Seguro... ¿Y sabes qué? Dejémoslo para el próximo día... Así... Tentamos más a la suerte... De que se nos olvide... De que está alguien siendo emparedado vivo... Y el próximo día... Sí que hacemos el mega subterráneo... Eh... Sobre escribir... Sí por favor... Que será mañana... Mañana vamos a hacer un live stream cortito... Lo que dé tiempo... Y seguramente sea... Posiblemente el último live stream de... En una temporada de este juego... No sé si continuar esta partida dentro de cámara... Ya veremos... Pero... Seguramente siga intentando hacer más... Mega proyectos... Intentar hacer mega estructuras medievales... Porque sí... Y sin tener la madera suficiente para ello... Y sin contar con cosas como que la gente quiere dormir en camas y eso... Pero las han construido... Mejor de lo que esperaba... Ahora son como más grandes que lo de la paja... Y queda la habitación como muy angosta... Muy, muy, muy angosta... Problema suyo, no mío... Nos vemos el próximo día... ¿Están construidas o simplemente es el que está en proceso? Está construido... Guay... Mega estructuras medievales... El próximo día... Venga, se acabó... Y un tercer piso en la residencia esta de estudiantes... Se acabó... Adiós... Y a todo el día... 2 Hayas... Y a todo el día... Y a todo el día... Aún con mucha gente... Y a todo el día... Lo que lo que espera...